TEN, 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 TEN 30 AÑOS Voy a cumplir Esta noche Estoy viejín Madre mía Dentro de poco Los vídeos Los hará Mi hijo Samuel Oye Chicos, estoy aquí con Elías y Santi, también Ángel, 30 años, ay, 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 30 años, me dan la patata, taritotí. Espérate, ostras, es que soy tonto porque no he puesto en el título. Hola chicos, ¿qué tal estáis? ¿Santi, Elías, bien? Bien, bien, tenías que ponerlo de los 30 años, ¿verdad? Sí, sí, de hecho voy a poner, con Samuel de 30 años, voy a poner aquí, directo de Papi, con Samuel de 30 años, lo voy a poner entre paréntesis, con Samuel, con Samuel de 30 años, ya está, ahora sí tenemos un directo realista, vale chicos, sí, chicos, chicas del directo, podéis actualizarlo y ahora veréis que está puesto, que tengo 30 años. Eh, esta noche cumplo 30 años, esta noche es el día, ¿dónde me voy a suicidar, hermano? Si va siendo hora de que llegase el día. Ay, señor, duele, duele, dile a Ángel que venga, por favor, para este gran momento. Eh, te doy en cuenta una cosa, ¿vale? Vale, en todos los directos hemos ganado una partida, en todos los directos generalmente jugamos en torno a dos horitas, tres, antes de comenzar el directo. Hoy, Ángel, ¿cómo lo ves? Le voy a jugar, vale. Hoy lo veo, lo veo muy bien hoy. Hoy, hoy creo que posiblemente no ganemos ni una sola partida y no solo eso, sino que le echaremos la culpa a que a los 30 años los reflejos los vas perdiendo. Entonces, efectivamente, pues, tenemos que jugar como auténticos ancianos. Pero bueno, no pasa nada. A ver, 30 años es una nueva juventud, hay que darle a listo a todos, perfecto. Y vamos para allá. Soy el agente Jeta, Ángel, el que no ha dormido, Santi, el callado y Elías, el que tengo aquí colgado, venga. Pues vamos para allá. Dicen por aquí, te ves de 15 años, gracias. Sí, de 15 años. Es que tiene 15 en cada pierna. En cada pata, efectivamente, esta vez sí que puede ser. Tengo 15 en cada pierna, eso está muy bien traído, técnicamente, es cierto. Vale, primera partida del día puede ser que sea Apochinki, como en los viejos tiempos. Y hoy va a ser un directo de chill, porque, básicamente, estamos jugando un juego que no está de moda, que muchos me pedíais y que hago este directo para que sepáis que si no lo traigo más, está justificado el motivo por el cual no lo traigo más. Así que, simplemente, quiero que aquellos que quieran que siga subiendo PUBG, dejen un buen like, porque si no, de aquí no sale más. Sin ofender, pensé que tenías 24. No ofendes, Empergamer. Alagas. Alagas, de hecho, alagas. 24 años. Sí, bueno, es normal que pienses eso, porque no pongo la cámara, pero, pero... Igual has visto, dime. Lo que faltaría sería tu cámara con un gorrito de cumpleaños. Eso habría sido top, y lo sabes. Sí. Solo por la miniatura, Vegetta. Habría sido top. No obstante, estos días tengo preparado un vídeo de pinturillo con barba de dos semanas, que ahora va a ser tres, así que no os preocupéis, que me vais a ver más Ángel que nunca. Ángel. Tú, ¿qué tal? La gente me ha pedido que suba Pazify contigo, en plan que grabe contigo Pazify. Pazify, vale, pues grabaremos algún vídeo. Posiblemente tenga tres. Pues irme a... Vamos a grabar tres. Vamos a grabar tres concretamente. Dos de ellos, no sé yo si conseguiremos pasárnoslo, pero el tercero, sospecho que sí. Vamos a ver si hay suerte y no me equivoco en estas palabras. Acordaos de estas palabras, vaya a ser que este es lo cierto. Vale, ¿sabéis qué mapa es este, no? Creo que con el nivel que tenemos actual, yo quería en la hacienda del patrón. Unos pican y otros también. Venga, son basuras. Sí, dice uno, solo te pido que juegas ya. Oye, qué nerviositos están poniendo a la gente. No puedo hacer que el juego empiece más deprisa. Vale, chicos. Ya te empiezas a tomar la vida más calmada, más relajada. Más pausada, más. Claro. Te sigo de que tenía el 24. Uf, pues hace tiempo de eso. Pero bueno, tampoco tanto. Es que los años pasan. Pasan como los inscriptores. Como las notificaciones de YouTube. Volando. Pasan volando. Que por cierto, para colmo, se supone que iba a salir hoy la nueva temporada y la han retrasado. Sí, efectivamente. Que es algo que teníamos puesto ahí de nueva temporada. Pero finalmente... Y de hecho pone cuevas secretas. Pero ni una cosa ni otra. Es decir, ni cuevas secretas porque ha tocado este mapa. Y la actualización o la nueva temporada... No llegamos ni de Blas. Y la nueva temporada tampoco ha salido hoy porque la han atrasado unos 6 días. O 5 días. Creo que son 4 concretamente. Pero... De hecho, ni siquiera es un directo. Lo único verdad es lo de Samuel de 30 años. Y tampoco. Porque quedan 7 horas y media. Sí, porque tampoco es un directo. Eso está pregrabado. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que he puesto una pregrabación de...? Vale, acabo de desconectar el cable. Chicos, ¿sabéis que caemos? Muy mal, ¿no? Yo estoy reculando un poquito para... En la nada no, Ángel. Porque donde nosotros caigamos, ahí hay un todo. Porque somos... Somos un equipo, ¿vale? Estamos más muertos. Si uno lootea, estamos looteando. Yo te he ido en Batuecas, directo. Las Batuecas en Salamanca. Vale, estoy avanzando. Estoy avanzando. No os preocupéis. No, chicos. Es decir, ni se notifica. Ya sabéis que si no es Fortnite, no se notifica. O no se notifica o la gente dice... Uy, ¿no es Fortnite? Pues paso, porque no es un juego que es... Tranquilo, pase lo que pase, tú piensa que en mi canal somos 90 ahora mismo. Ah, vale, perfecto. Pues ya está. No te preocupes, somos 7 de miro, el mío. Esto parece H1Z1. Esto parece... El H1Z2, yo creo ya. Bueno, muchas gracias, me dicen por aquí. Yo lo estoy compartiendo por... Pues gracias por compartirlo. Compártelo. A ver si se viene alguien más. Y nos ve a ganar alguna partida, porque claro. Es decir, es la víspera de mis cumple... De mis cumpleaños. Hola. Me llamo... Ya son 30 cumpleaños. Pero mañana ya tu cumple. Eh, sí. Bueno, esta noche tengo. ¿A qué hora naciste, Vegetta? Vamos a conocer un poco más sobre esa muerte. Yo casi muere mi madre cuando yo nací. ¿Sabes cuánto duró mi parto? Eh... ¿Cuánto irías que duró mi parto? No es broma. Pues por la nariz... No, en serio. La nariz estaba normal. Tú tenés en cuenta que me la rompí ya más adelante. Eh, pues no sé. Duraría a lo mejor... Yo qué sé. 5 horas, porque imagino que será bastante. No, no. Ojalá. Mucho más. Ah, mucho más de 5 horas. Y si no te bromeo en absoluto, eh. No es coña lo que te voy a contestar. Eh... Dio otra... 18. Dos oportunidades. Más. Un día entero de... Más. ¿Dos días de parto? 47 horas. 47 horas. ¿Y tu madre se humió y todo contigo ahí asomando la cabeza? Eh... No. No te voy a dormir durante el parto. Tengo una pistola y ya está, eh. Ahora mismo, hablando seriamente de la partida. Yo también, yo también. Bueno, yo tengo una... Y una mochila, eso sí. No os preocupéis. Tengo yo... Eh, 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 chicos, chicos, están ahí. Están ahí. Uh, uh, se están disparando entre ellos, eh. Pero marca, marca. Eh, lo he marcado. ¿No era con el R3? ¿Cómo era? Ah, lo veo. No me deja marcar ahora. ¿Ha ido muerto? Sí. ¿La baja? Eh, solo tengo una pistolita. Voy muy mal. Ya, 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 yo estoy yendo con ellos, pero por ayudarles. Eh, pues yo, mi madre, cuando me tuvo, hubo un problema en el parto. Sí. Porque no sabían si podía ser un niño tan guapo. Y dije... Y claro, trajeron a un especialista de Wisconsin. No, 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 pero sí que es cierto que lo pasó muy mal. Y pensaban que yo tuve que ir a una incubadora de estas. Sí. Y... Allí en el fondo, en 15. Nos van a incubar la vida, eh. Me han tirado, me han tirado. ¿Dónde estás? Me han incubado ya. Abajo. Estoy, me he metido aquí. ¿Me puedes reanimar? Claro que te puedo reanimar, lo único que puedo hacer. Espérate que nunca me acuerdo si hay que mantener. Ya, ya. Solo hay que darle una vez. Lo veo, eh. Lo veo. Bueno, veo un tío. Son dos más. Bueno, supuestamente eran cuatro. Tiene dos armas. No, no, me lias. No, ni de coña. Vale, yo, siendo inteligente, con mis 30 años, os diría que nos... Yo me iría de aquí. Vámonos. Exacto. Sí, sí. 30 años de experiencia. 30 años de experiencia, me cotejan. Vaya. Bueno, espérate, los 30 años de experiencia. Vámonos, vámonos al punto, vámonos al punto. Venga, yo me estoy yendo ya. ¿Seguro? Sí, 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 vámonos al punto. Sí, que sí, que sí, que sí. No, vámonos. Vale, vale. Espérate, espérate, espérate. Tengo una vez nada más. Tengo una ucina nada más. Madre mía, el amor hermoso. Sal, sal. Azúcar, especias, cosas bonitas. Sal, sal, sal. Salí, chicos, salí. Vamos, 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 chicos. Muy bueno. Azuquita. ¿Cómo era la de la azuquita? Azuquita pa' mi niña bonita. Azuquita. Bueno, el caso, que mi madre estaba muy mala y mi padre pensaba que mi madre iba a morir. Durante el parto. Durante el parto, sí. Y luego tuvo que estar ingresada varios días y yo, pues, fácilmente un montón de días también hasta que... Hasta que pude salir. No, que pude salir muy bien, ¿sabes? Dijeron, pero este niño no será el nuevo Thor. Imagínate yo 47 horas de parto para que salga esto, ¿sabes? Para que salga yo. Imagínate la desechada. Bueno, pues, yo es que la última... Me miraron y decían, este niño es súper dotado. Porque, claro, tenía más pene que cabeza. Pues a mí, a mí al contrario. A mí dijeron, mi madre, que si se podía devolver. Si había garantía. Separaos, separaos. Separaos, separaos que van a caer bombas. Sería mucha casualidad que en un directo que vaya a cumplir 30 años me tocas a mí el premio gordo. Bueno, a los 30, rin, rin. 30 años. ¡Vamos! ¡Canta, ríes! Dice uno, vegeta, alto, viejardo. O, macho, que son 30 años. Que esto no es... No, hombre, vamos a tener en cuenta que ahora mismo 30 años, eso es, claro. Antes sí. Antes sí que es cierto que los 30 años, de hecho, en la época de Clint Eastwood y tal, cuando hacía las películas estas del oeste, era en el oeste, los 30 años era ya que... Eras un anciano, pero anciano, ¿eh? Sí, sí. No había mucha esperanza. O sea, a día de hoy, pues todavía, pues está bien. Yo, no obstante, cuando tenía, por ejemplo, pues yo qué sé, 15 años, 16 o por ahí, yo 30 años lo veía como el típico viejo de narices, ¿sabes? Y es normal que los chavales digan, pues, vegeta, pues este está muriéndose. No, tranquilo, chicos. Yo a los 30 puede que sí que sea un viejo de narices. La cosa de la lana. Chicos, chicos, ¿te habéis casco todos? No, no. Pues venís aquí, aquí hay un casco, hay una mochila. Aquí en esta, pues ahí pasa este poblado como si... Yo qué sé, el poblado de las guapas. Lo que asusta no es 30 años, lo que asusta es lo rápido que pasa el tiempo. Te voy a dar un dato que vas a flipar, vegeta. A ver, dime. Que nos conocemos ya hace un año. Falta un mes para que haga un año. Bueno, jo, Ángel, hijo, si tienes hasta cuando me conociste, madre mía. Hombre, claro, tengo mi carapetita. Me siento rumorizado. Samuel de Luque. Samuel de Luque, el patrón. Me ha señalado. Bueno, Ángel, pues nada, avísame cuando compramos el año. No sabía que lo tenías apuntado de esta foto. Otro dato que a lo mejor os preocupa también bastante es que íbamos ya casi cuatro meses de año. Se me ha pasado muy rápido, te lo juro. Sí, porque se pasa deprisa el tiempo, pero lo importante es la familia. Y la salud. A la cual no veo. Vale, sigamos hacia el punto. La salud, la cual no tengo. Vege viejo, no. No, veje viejo, no. Me llena el ojo de izquierdo de la pena. ¿Cómo? Una moto detrás, ¿eh? Una moto detrás, matémosla. ¿Una moto detrás? Va a venir por aquí. ¡Eh! ¡Que me ha saltado! ¡Bueno! Travis Pastrana, mataste. Pues es que no tengo nada, tengo una pistolita todavía. Es que claro, tengo siete balas de una pistola y no sé. Pues le hemos puesto, ha quedado muy espectacular. Pillad este momento. Sí, sí. Sí, porque me ha saltado ahí. Pillad este momento que va a ser el más épico del directo. De las cuatro horas te sirve con un momento. Le he rozado con la nariz. ¡Está aquí, está aquí! Me quedo sin balas, ¿eh? Le he matado un tiro. Necesito su arma, por favor no me quitéis el arma. Está tocado el pavete. Me lo estáis quitando todo. ¡No! El casco, ¿quién me lo ha quitado, tío? Que estoy haciendo directo, por favor. No entiendo. Yo también estoy haciendo directo. No me quitéis nada, por favor. Yo solo quiero los pantalones. Escucha, escucha, escucha. No sé qué habéis hecho. Santi, Santi, Elías. Yo no he... Ni he tocado el... Vegetta. Ángel, es un cerdo de mucho cuidado. Dame lo que... Yo no tenía nada. Vegetta, que no tenía nada. ¿Quién ha cogido la munición del 5? Es que seguro que ni la necesitáis. Yo, yo, tengo 23 balas del 5 ahora mismo. Chaval, me voy a ir con la moto. Lo voy a dejar. Es que... ¡No, no, no! Es que para qué? Para que estos 30 años no me sirve de nada. Me voy. Mira, la crisis de los 30. Me pillo una moto. Si está pinchada. Si es que le hemos pinchado la rueda. ¿Lo estás llamando gordo o qué pasa? Todo el mundo sabe que la crisis de los 30. Tenías que comprar una moto. Vale. Me ha pinchado más. Es verdad. Eso se suele decir, ¿no? Es como un cliché que hay. Sí, mira. Yo tuve la crisis a los 18. Creo que fue. Bueno, yo tuve una crisis también con una moto. Yo tuve una crisis hostia, hostia, hostia. Bueno, tú, espérate. Que como a Santi se le he escuchado poquito. Y encima ahora se zurra. ¿Qué? No, no. Por cierto, el de la mirilla del 4 y la mirilla del 3. Espero que... ¿Quieres la mirilla del 3? Ven, te la doy. Gracias. Mira la mirilla que tengo yo. Una pistolita. No, no tengo. No tengo del 3. He pillado del 4 y ya está. No tengo más. Hay que la pillar. Pensé que la haya pillado. Ah, pues sí. Ahora mismo debemos ser el caramelito de cualquier mona. No he estado más muertos que vivo. O sea, te lo digo yo. Pero no se puedo. Te puedo pegarlo un tiro si quieres. Entre mis 30 años, que ya estoy viejo. Y no sabemos jugar. Somos ahora mismo los ancianos del lugar. ¿Pero quién quería la mirilla del 3? Yo quería una mirilla del 3. Mira de Santi. Es que Santi ya sabía yo que había sido un sucio. Es decir, ha luteado. Ha luteado a toda leche. Ha cogido. Mira, Ángel. Un silenciador. De francoteado. Una mirilla del 3. Yo me muero en este directo. Es que te digo yo que a Santi lo matan y empieza a soltar ahí cosas que tiene. Seguro que tiene 7 armas. 7 armas. Pero no la lleva ni equipada. Sí, sí. Lleva un casco del 3. Que no se lo pone por vergüenza. Tiene un casco del 3, ¿verdad? Que lo lleva en el inventario el casco del 3. Y si ya verás, como lo ponga, me va a caer el pulpo. Me espero a la final cuando esté solo. ¿Cómo se quitaba el arma para ir más deprisa? Manteniendo el triángulo. Vale, vale. No me la voy a quitar porque he visto lo visto. Va a parecer un tío aquí. Vale. Puertas abiertas. Puertas abiertas. Cancelamos. Puego de mentiras, eh. ¿La puerta siempre está abierta? Por la derecha. Bien, hay mucho pop-ing por aquí. Popo, 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 popping. Vale. Nos tranquilizamos que la situación pinta bien. ¡Estamos bien! Eh, mochila del 2. Gente, 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 gente. En 185 en el almacén. Madre mía, he reventado. Me estoy más perdido que Peridini El almacén en el que casi entramos es de arriba Cómo sabía yo que por ahí iba a haber gente Ostras, ostras No, 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 Santi, Santi, lía, se lía Que soy yo, que soy yo Volved, a ver, haced caso Ostras Uno muerto Ostia batueca, buena Si yo no tengo nada para disparar Vale, pues ese tío tiene cosas Pero no, 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 Santi, Santi, Santi ¿Por qué estás allí y nosotros no? Pregunto ¿Por qué? Vosotros me mata Vale, es bueno disparando Parece ser Ostras, es bueno Madre mía Vale, por eso te he dicho, Santi, que no tenías que estar allí La voz de la sabiduría La voz de la sabiduría Es que no, no Si podías venir, lo que pasa es que te han metido allí Con elías, no entiendo Ángel han matado y rematado Estoy aquí reanimando a Ángel Viene el tío, eh Viene el tío A por dónde estás tú, Ángel, exactamente Ya Está aquí, lo tengo aquí Me ha tirado, me ha tirado, está aquí, está aquí Está muy tocado, está muy tocado, donde estoy yo, justo en la ventana donde estoy yo Si apuntáis la ventana Buenísima Me ha tirado en la cabeza, pero no ha vuelto Ya, ya, ya Entra, ha entrado, ha entrado Buenísima, chicos, buenísima Vale, no pasa nada, lo hemos hecho muy bien Lo importante Es... Los audios, a ver Los audios equilibrados Vamos a hacer una cosa Vale Ahora que voy a cumplir 30 años Os pido Que al menos una partida Solo Me hagáis caso Lo regalemos No, no entiendo por qué Por qué había... Si es que además lo he dicho No, no La voz de la sabiduría Allí no podéis estar Y efectivamente Estabas allí y morías Vale, lo importante es que estamos juntos Y lo importante es estar muertos juntos Porque la unión hace la fuerza Decía... La amistad Eh... Sandro Sandro Rey Exacto Vale, dicen por aquí F en el chat F en el chat Sí, ha sido aquí que nos han... Bueno, escucha, también te digo una cosa Que dan dos punterías Y... Y... Santi estaba ahí metido en la boca del lobo Que es que... He dicho... No os metáis... Además que fijaos mis palabras Creo que han sido textualmente No os metáis en este almacén Puertas abiertas Nos hemos ido a la derecha Y dos han quedado Un es Santi Otro es Elías Confirmamos Y yo estaba vivo después y ha reanimado a Ángel Elías Gracias a aquello donde yo había dicho al principio Que si no, no habríamos... Pero si yo solo estaba esquivando granadas Yo cuando me iba... ¿No te curabas rápido? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Con qué botoneta? Hacia abajo Hacia abajo, creo, sí Veje el sabio, dicen por aquí Gracias Vejeta el sabio Ha hablado, mis hermanos En este juego hay que campear más, eh, chicos En este juego, eh... No hay que campear Esto no es... Esto no es NicoloDuty ni Minecraft, eh Eh... Ni Fortnite, tampoco Ni Fortnite Exacto Ni Apex Uh, mira el mapa que os gusta Perfecto Vale, este es el mapa del albaricoque Quiere decir que aquí La concentración es básica Chicos Dejad un buen like Porque creo que esto puede ser una posible no victoria Así que podemos hacerlo Hoy va a ser un día de chill Como se suele decir ¿Vale? No es el juego de moda Pero es el que mola Pero es el que mola Vale, entonces Yo quería si os parece bien aquí en la interferencia Intersección será, no? Eh, pues... Elias, que tengo 30 años, no me contraigas Es verdad, es verdad Perdón, Senpai Eh, interferencia... Vamos a ver tú que no tienes 30 años Es interferencia Dice... Vamos a la interferencia, chicos Madre mía A ver si no me parto los huesos Que ya sabéis que a esta edad La artritis Ni siquiera es decir los huevos No, no A esta edad ya hay artritis Tengo mal de artritis de altura Vale, estamos cayendo Artritis Oye, oye, mira Poco se habla de la... Mira, mira la organización que llevamos para saltar, eh Vamos juntos ahí Si, si, en el minimapa se ve que somos como... Formación gaviota, eh Formación gaviota Pues toma por idiota, decía mi madre de pequeño Ahora que... Ahora que podría yo ser la madre, pues... Hace 30 años ya, ¿no? Hace 30 años ya de eso Mi madre me decía... No, 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 no Eso nunca me lo han dicho Eh, cae un tío, cae un tío, cae un tío en esa zona Cae un tío en esa zona Si, con Santi Está en tu tejado, eh Bueno, yo estoy intentando que... Está en tu tejado, Santi La pelota está en tu tejado, bro Pues nada, tío Pues nada ¿Te ha matado? No, no, a mí no Entonces por qué esas quejas de... Pues nada, tío En plan super... Pues porque se cargan las cosas de una manera impresionante Ya, ya, eso ya Va muy lento Vale, no pasa nada, venga No tengo ningún arma aquí, eh Voy a la siguiente casa Llevo un revolver yo Imagínate Por favor, dime que sube por aquí Uff Vale, perfecto Cascos, muchos cascos aquí Eh, parezco... La... La naranja mecánica Eh, tengo el tío aquí a la derecha Está aquí a mi derecha Está aquí a mi derecha Va a venir a por mí Se va a meter en vuestra casa Se va a meter en vuestra casa En esta casa, se va a meter el tío Está aquí, aquí detrás Buenísima ¡Uh! Le looteo ¿Dónde está? Lootea ¡Jala! Llévate todas las balas ¡Ah! 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 Ahí está la moto, voy a por ella Eh, no, 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 no Deja la moto Vótame esta, crack Me llaman... John Marston, eh Con el revólver Eh, Vegetta han metido duos ahora en Battlefield ¿En serio? Si Jejeje Jejeje Se quiere sacar un videito Eh... Si, si, se que va a dar Tiene el tiempo... Un poco... No, pero en plan... Si, quiero ser delante Aquí en esta casa hay disparos ¿Vamos? Uff... Pues yo que sé, vamos ¿Queréis? Pues para practicar un poco Y ya está Delante, delante Si, lo veo Lleva tiros, ¿eh? Si No se muere Cuando quieras, hermano Se ha ido, eh Se ha ido por detrás A la izquierda, eh Dos bajas No pares Madre mía VG buitre Me llaman el buitrecillo Cuando tienes 30 años esto es... Esto es algo normal Eh... ¿A dónde ha ido este individuo? Está ahí, chicos Di coordenada, chiqui Ahí, ahí Eh... Lo he marcado Ni un tiro lleva, eh Con la niebla no se ve mucho Estoy acercándome yo con la escopeta No, 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 no Se está acercando Lías Cuidado, que Lías se acerca Chico, vamos con él Que si no muere Pero está Ángel también, eh Cuarto Cuarto Me ha dejado Te me he curado No, yo no No, yo no Cúreme, por favor Vale, pero solo llevo una escopeta Qué susto me ha dado a Santi Madre mía La... La niebla, eh ¿Tienes tú? ¿Tienes? M16, toma, te la cambio Yo necesito un arma La verdad Voy a curarme Eh, Santi, Santi, vente, vente Ay, no, por favor Esto no Esto no, esto no No, no Santi, vente, vente a un sitio seguro Anda, puh No empieces a practicar los botones aquí en medio de la nada No, no, aquí no Dentro ¿Ves que hay una casa? ¿Por qué? ¿Por qué en el exterior? Pregunto Sigamos la lógica de... Vale, vale Pues un momento Chicos, voy a tirar aquí cosas de... Pero no lo pilláis, vale Que lo necesito Silenciador y esto Y lo cambio por esto Y pillo Espérate Silenciador Esto aquí Y silenciador Vale Tomad, tomad Tengo un compensador Y un cargador ampliado Vale ¿Y esto también? ¿La munición? No, no No, la munición sí que la necesito ¿Tenéis más vendas? Tiro esto No Un par de vendas Yo no tengo ninguna cura, eh Tomad ¡Ey! Me matan aquí Tío Está tocado, eh Muerto Estoy flipando, tío Qué susto ¿Os curáis? Pues ahora sí que necesito curas, eh Aquí tengo yo, tengo yo Este tío también tiene Ah, estoy looteando Sí, sí, perdona Sí, sí, perdona Tío, me ha asustado de verdad, eh Silencio 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 Pero, ¿por qué os movéis? Me cago en vuestra vida Con una pita, ¿no? Madre mía Por eso he dicho silencio Un momentito Sí, Santi, entra por esta La que tengo detrás Por mi derecha Vale Me ha tirado, vale No, chaval Pues estamos sin curas, completos Santi, 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 Santi Me mata Me mata Le he metido un tiro, pero no Me mata Me mata Salid ¿Qué hago? A la derecha Es que deberías ir todos a por él Claro, que no... Ríbele mientras Es que yo estoy sin vida Pues se liga, Santi A ver Buah Pero, vamos No, tío Estamos muy mal coordinados, eh Os lo digo muy en serio Estáis jugando muy mal ¿Qué es eso? Yo llevo tres bajas Me encanta el silencio Vale, vale, vale Fua, chaval Fua, chaval A ver, hay que comprender Que es que la gente ha sigo jugando Vale, no, no Lo que hay que comprender Vamos a ver Cuando, de verdad Os lo digo con todo mi cariño Silencio es silencio No os pongáis a andar Es que necesitaba sus curaciones Ya, ya, Ángel Pero teníamos que saber por dónde venían Vale, no pasa nada Estamos bien Eh, no sé qué me da Que vamos a conseguir una victoria, Ángel Estás desnudo completamente Estás súper sexy, tío Vale Eh, le he dado a salir del equipo Fíjate Se ha puesto nervioso Vamos a formar otra vez la escuadra No me convencía la que teníamos antes Ahora sí Ahora sí Eh Dices, ha visto la granada Por encima de tu cabeza Sí, 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 sí Pero teníamos que salvar Elías Ante todo, salvar Elías Eso es nuestra misión En principal, ¿vale? Cuando eres un héroe Tienes que salvar a tu compañero Vale, ¿estamos todos listos? Hombre, invítame Me has invitado Te has invitado a todos, Ángel Hijo Yo he aceptado y no me lleva Tú, no entiendo Te vuelve a invitar, Elías 360 Vale, Ángel Está falta Elías Venga, siguiente Dicen por aquí F en el chat Sí, sí, F en el chat La verdad Feliz cumple 30 crack Espero que lo pases genial Salud de Venezuela Muchas gracias Muchas gracias 30, 30 años Le he vuelto a dar al triángulo Invitadme, por favor Eh, invítadme Es que tengo la costumbre del Apex Me cago en la leche bendita No me lo creo No me lo crees Que se haya vuelto Y es que no me lo puedo ver Eh, pero que me invitéis Que me invitéis Está nervioso Son 30 años Eh, es decir Ya estoy senil Ya no sé ni que voto Eh, que este triángulo Me invitéis a alguno, por favor Si no es molestia Te estoy buscando Te estoy buscando Jue, pero y vosotros dos Están tocando los huevos a dos manos Sí, sí Pero, pero bien, eh Bueno, ya está, ya te he invitado Vuestro cuello está destinado a ser pisado, eh No, no me llega ni la invitación A ver, ya invita A ver Casi le doy el triángulo yo ahora, tío Ya, pff Está asustando Tranquil Jajaja Venga, estamos juntos A la X Importante, no le dices al triángulo Jajaja Jajaja Es que estoy mayor Jajaja Ya chachera Ya si muero es por esto, ¿sabes? Es decir No, pero ahora mismo vengo del Fortnite Como quien dice, ¿sabes? Es decir, tú piensas que yo ahora no hago más que parkour Entonces Pff Esto me pilla un poco De sopetón De so-petón Eh, cuidado que creo que sale el nuevo mapa The new map El antiguo, perdón Que el nuevo, que el nuevo Eh, no, no El nuevo mapa De los que hemos jugado Que no hemos jugado en este directo Cállate ya Venga Chicos Eh, dice uno Quisiera estar como Vegetta cuando tenga 30 años Jajaja Quien los pillase así, eh Quien los pillase, eh Es que yo soy como una especie de De fuente de juventud Mientras estaba invitando Vegetta, eh Había uno que tenía de icono puesto al Al Ricardo Milos Jajaja No sé quién es El del baile, el del baile El stripper El tanga Sigo sin saber quién es Pero bueno Si que no es quién es No, no sé quién es No sé quién es A ver, te paso una foto Vale, pasame una foto de ese chico Escucha, os pone cargando, ¿no? Estáis cargando Sí, sí, sí Vale, vale Que pensaba Que pensaba ¿Has comprado leche? Me preguntan por aquí No ¿En serio? Yo tengo leche Acabamos de volver a Ah, sí, sí Pero hace años Es que, ¿sabes qué? Creo que mucha gente Ahora ponen eso en plan Tontería de Aquello de antiguo Y mucha gente llega nueva Y no sabe de qué punto Cómo va eso de la leche Y se piensa que es un meme O algo nuevo, ¿sabes? Y vuelve a resurgir el meme, ¿no? Sí, que dicen Ah, has comprado leche Qué gracioso Ya te he pasado la foto De hace muchos años Escucha, de noche De noche Ah, sé quién es este De noche Claro, hombre Como no sé a ser quién es Eh, mapita de noche Y, chicos Tenemos que ir a las cuevas secretas Secretísimas Vale ¿Os acordáis de dónde están las cuevas? ¿Podéis marcarlo? Por supuesto Por supuesto Marcalo, Santi Yo recuerdo cómo morí Santi cuando habla Parece que hable siempre con ironía Sí, sí, sí Da la sensación de estar como vaciándolo Claro, claro Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto, ahora es para allá Yo sé que hay tres entradas Y que me sé una Ya está No, no, cuatro Determinamos que hubo Que había cuatro mínimo, ¿verdad? ¿No? La última vez No sé Hay demasiadas entradas Para tan poca cueva Eh... Hay mucha cueva para tan poco hombre Bueno Os recuerdo que necesitamos un vehículo Eh... Vale, pero te recuerdo que no creo que caigamos allí volando No, no llegamos Creo que con explosivos también se podía abrir Eh... Saltamos en... 3... 3... 2... 1... 1... 0... Sí Me acabas de saltar más tarde Pues porque sí, Ángel Es que... Ángel ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 14 14 Dímelo Tengo 29 Estoy cansado de jugar con críos Estoy cansado de jugar con niñatos Yo, como... Como veterano y anciano que soy Ya es que es el típico anciano que está insultándole a las palomas Guay, yo cuando sea mayor seguro que soy el típico viejo Eh... Cuando sea más mayor Va a darle de comer a los patos Que voy a comer... No, que me como los patos Que los cojo y les arranco la cabeza Y miro a los niños con cara de loco Y digo, este es el siguiente, eres tu niño ¿Qué? Una cosa que escuché el otro día Ahora que habláis de las palomas De los patos Eh... Me cae un tío, me cae un tío aquí Cállate Vale Lo mío era más importante Bueno, escúchame que se me queda aquí pillado cada vez que caigo Yo caí en una moto Voy para allá Eh... Vamos a ver, que parte de tengo un tío aquí que me va a matar Me va a violar Yo estoy intentando ir hacia ti, Vegetta Es que caí con mis motos Eh, por dios, es que tardo dos años en que me... Cojo un bendito arma en este juego Leas, te recojo Eh... Bueno, si me acaba de cargar el mapa Eh... Bueno, bueno, bueno Yo estoy aquí a tu lado, Santi Recoge a Ángel que está más lejos Recoge a Ángel Recoge a Ángel Las pilas todas a mi lado, Santi, te han pilado súper rápido Esto va como un... Va rápido, eh Esa maldita moto, eso te iba a decir ¿Sabes qué va también muy deprisa? A ver, la vida Mi vida, mi vida a pasar Mi vida, mi vida, mi vida va muy deprisa Ojalá Ojalá yo lleves El día de mi cumple así Como tú Con el dinero, dices Firmo, ¿no? No Ah... Ya verás como es que lo voy a decir Con tus billetes, Vegetta Con tus billetes, Vegetta Con tus... Con tus moneas Veo, tío No tengo nada Lucha, lucha Uno muerto Viene otro por detrás Aquí lo tengo Muerto dos Pero vamos a ver Que no puedo hacer milagros Pues nada, me matan del todo Eh, vosotros bien, chicos Eh, vosotros... Uy, mis 30 años Me cago en mis 30 años 200 años Bueno, bueno, a ver Bueno, a ver Bueno Acabo de ver... Acabo de ver a Elias Mejor no haber puesto su cámara Eh, siguiente Que no tenía munición Les están salvando aquí Mira, eso... ¿Veis que...? ¿Veis eso...? Se llama compañerismo Ángel de... Santi, Santi, vamos Santi, pero que hacéis con la... De verdad, estáis con la moto de nieve Vamos Estábamos looteando un poco Lo que te estaba diciendo antes Pero que me estaba diciendo otrozo caca Pero que me estaban diciendo otrozo ñordo Mira donde estaban Mira donde estaban Que llevamos vosotras diciendo que hay gente en nuestra... En nuestras casas Lo mío es más importante que lo tuyo ¿Tú has visto alguna vez alguna paloma bebé? No he visto ninguna paloma bebé ¿Tú has visto mi muerte? Pues mira, está justo ahí a la izquierda ¿No hay paloma bebé? Es que... ¿No te das cuenta? Se bajó en el círculo, vale Sí que he visto una paloma bebé No has visto ninguna paloma bebé Nadie ha visto una paloma bebé Mira... Madre mía Ahora ya por la espalda... ¡Uy! Parece que estaban tocados, ¿no? Es que los dos les he tirado al suelo El tercero pues no... No hemos podido con él Malísimo Viene otro y no tengo balas, tío Pero han subido uno por aquí, ¿no? No sé... No tengo nada Un Ricardo Minos A ver si hay ni otro Madre mía... Me ha puesto la espalda Aquí a la derecha, Ángel ¡La derecha, Ángel! Estaba tocadito, ¿eh? Sí, pero no todos están tocados ahora Hombre, hombre, hombre Mujer Le hemos metido... Le hemos metido... Vale, pues salió de la partida Porque... A ver si nos matan Venga, vamos a matarnos Venida por mí Vaya tela, chaval Tranquilos, chicos Son mis compañeros Yo los escogí No quería responsabilizarme ¿Eh? Perfecto, por fin ha hecho algo Que todo el mundo ha querido hacer Desde hace bastantes directos atrás Así petarme la play Ahora suicidate No necesitar nada para suicidarme, tío ¿Qué va a tener yo? No tiene nada No, pero bueno ¿Sabéis qué podrías haber tenido? Amistad Compañerismo Anda una partida, anda Amistad y compañerismo Porque tendríamos que haber estado todo... ¿Por qué os cuesta tanto caer en las casas que marcamos? Porque, a ver, me he marcado muy lejos Entonces... Entonces... Escucha, escucha, Ángel Ángel, Ángel Hemos caído Y según hemos caído Quizás has visto palomas, bebés Y te calles ya Que no he visto palomas, bebés No he visto palomas, bebés Y no te asusta eso Imagínate que las que vemos son las bebés Dice uno Las mayores son Dice uno Que tramposo Usa el... el disparo automático ¿Qué demonios? ¿Es en serio? Es un comentario Es un comentario Creo que ese... ese... ese niño ha muerto hoy Después de ese comentario Creo que hay... Me imagino a su padre entrando por la habitación O sea, es decir Si yo fuese el padre Le estaría mirando el comentario Y le diría Suelta un momento el teclado ¿Papi? Suelta el teclado Eh... suelta el teclado Papi, estoy viendo a Vegetta y yo Ven... ven conmigo Cojo Abro la puerta Le meto la cabeza Y cierro la puerta con fuerza ¡PA! Y el niño no vuelve a poner ese comentario ¿Sabes? Ay... Menos mal que todavía no soy padre, chicos Estáis a tiempo Eh... Dice uno treinta y sin hijo, Vegetta Ah, vamos a ver, vamos a ver A ver... Ya hemos vuelto a la edad media Hemos vuelto a la edad media ¿Qué pasa? Yo hasta los cuarenta y nueve No creo que tenga hijos Ostras... Es broma Pero hasta los tres Mira, yo creo que la mejor edad para los hijos Treinta y cinco, más o menos Treinta y tres Para disfrutarlos, bien ¿Sabes? ¿Que me sale malo el niño? Pues... Pues hago como los espartanos Lo devuelves Lo devuelves No, pero ahora hay garantía de consumidor, eh De catorce días Puedes devolverlo Ah, vale, perfecto Si en catorce días no te convence Lo devuelves y ya está Eh... Gracias por los comentarios que sí ¡Uy! Lluvia Y encima en Pochinki Creo que esto Merece un... Pochincardo por el chat Eh... Feliz cumpleaños Pues sí que debe irme bien el juego Que no tengo lluvia Ah, no, no, no Es que está nublado Ahora empezará a llover Vale, vale Piense que esto cae así Como si nada A ver que está escribiendo Ángel Por Discord Por cierto, Discord Patrocinador del canal Se me había olvidado Tenéis el link abajo en la descripción Y voy a comprobar que ha puesto Ángel por aquí Ha puesto Vegetta eres el mejor Gracias Gracias Nuestro chat interno de Discord Me han pedido disculpas Ángel Por haber caído en donde no tenía No vas a nada Ángel Que se han puesto a hacer el tonto con la moto Que no Estamos... Estamos jugando Estamos jugando en plan colegueo Pochincardo Ahí estamos, estamos viendo Pochincardo por el chat Esto Solo significa la victoria Quiero que todos canten conmigo por el chat Cuando saltemos Po, 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 pochinki Po, 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 pochii 3, 2, 1 Saltamos Po, 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 pochinki Po, 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 pochinki Po, 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 pochii Po, po, po... Madre mía, si es que con esto... Yo solo estaba haciendo la instrumental Si no cantáis bien Yo así no puedo Vegetta, dimito, dimito Pero es que Ángel parece que se ha ido A tomar por su algo para cantar eso Me dicen Que energía tienes con 30 años Escucha, que con 30 años la gente no muere Es decir que... Pero que le pasa a la gente con los 30 Que me estoy asustando En serio, que pasa, que pasa Yo también quiero saberlo Que a mi me queda mucho Pero quiero saberlo Pues debe ser que los 30 es como los nuevos 50 De New Black De New Black Eh... Si... A ver, tu piensa que la gente más jovencita Si que a lo mejor los 30 lo ven muy lejos Y dicen Pues es que eso es ser muy, muy mayor Que va, hombre Pero es que ahora mismo Igual que yo cuando veía a mis padres con 40 Y decía esto es una locura Claro Sabes, y... Y ahora los veo con 40 Y digo son unos niños, son unos críos estos Es que nosotros ahora tenemos una experiencia increíble Sobre todo en el sexo Imagínate Imagínate, que no se ni que es Pero que soy virgen Acostar Acostarse uno de nosotros dos tiene que ser la hostia Bueno, bueno Y que lo digas Y que lo digas Y que lo digas Yo me acuesto conmigo mismo todos los días Y mira Estoy encantadísimo Estoy encantadísimo Me despierto mojado Me despierto que digo uff Que noche Tengo gente en mi casa, eh Creo A mi me preocupan las palomas bebés Si imagínate con quien me acuesto Que tu te acuestas con palominos Palomas Tengo gente aquí, chicos Allí va Ya, 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 Santi Voy para allá Voy con Santi Porque esto es un amigo, eh Santi, no cojo una moto y me voy a hacer el tonto Como tú Eh, Santi Eso ha sonado a puya, eh En el segundo piso de esta casa tiene a Santi alguien, eh Creo No, no, pero el segundo piso va por ahí Tiene un arma Si no la tiene, no voy a decir Eh, ¿por qué mientes? ¿Por qué mientes? ¿En tu casa ni nadie, Santi? Porque lo escucho por aquí Lo he dicho que tengo a alguien por aquí No en mi casa exactamente Yo creo que va a estar en esta casa en la que voy a entrar yo como un kamikaze Aquí hay puertas altas En la casa está donde estoy ahora mismo Eh, le escucho el segundo piso de esta casa El segundo piso de mi casa actual O por aquí cerca Aquí la vida derecha está Muerto Qué bueno soy, te leches Me cago en la leche Es que me... Me duele ser tan bueno, tío Y qué culitos hay A ver si empecéis a mejorar, eh Me puedo estar haciendo todo yo en ese directo Que sé que tengo 30 años, pero... Vale, chicos, cuidado La voz de la experiencia, la película Parad, parad Venid aquí donde soy yo, por favor Todos juntos, todos juntos Equipo, la unión hace la fuerza Nada Eh, ¿os matan? No, no Vale, pues deja que se maten Deja que se maten Es nuestra estrategia Haced caso, que tengo 30 años Entro a casa Vale, bueno Yo solo tengo una escopeta, eh Y tengo muñeca buena He dicho, entro a casa Ay, qué susto Tengo una palanca Una pistola Hay gasolina ahí ¿Por qué no la cogéis? Si nos encendíamos todo Frentele fuego Bueno, bueno, bueno La que se está liada ¿Pero sois tontos? ¿O qué os pasa? Para abrir un hueco No, no os fastidiéis, Ángel Que tenía un tiro Que yo no he sido Que yo no he sido, ha sido Santi Eh, Santi ¿A qué estamos jugando hoy? Perdona Pero... No, 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 no Es el mejor del equipo No lo puedo defender No, no, era el mejor Y ahora es... Ahora... Ahora no Ya no, en este juego no es... Ya no Ya no Ya no Ya no eres como antes, tío Tú antes molabas Tú no la cazapazos, tío Te me acuerdo de Santi, tío Que le veías Y iba solo Y iba matando a 5 o 6 Ahora... Eh, aquí tenéis un casco del 1 ¿Dónde, tío? Macho, aquí Ángel, por Dios Ay, déjame... No, no, Santi, Santi ¿Por qué te vas a meter? Es que de verdad No entiendo Porque tampoco tengo casco Pero y Ángel está haciendo directo Tú, ¿no? Ahí hay un sombrero Hay un sombrero de cowboy Cógelo Tío Quería ver el sombrero de cowboy Quería ver si se ha duplicado, ¿no? Claro, me lleva el sombrero Dios mío Soña que lo tiene Lo mira y soña que lo tiene Jejeje Lo huele Lo veo al tío Lo veo al tío Ya huele Se ha metido la casa esta de aquí enfrente Venid En esta casa que tengo justo enfrente, ¿vale? De dos pisos Qué miedo Amarilla Amarilla ¿Tú ves alguna casa amarilla por aquí cercana? Porque esto Esto El tejado Amarillo El tejado amarillo lo tienen todos Si para ti es amarillo eso Esta, esta casa Segundo piso de esta casa Calla la boca ya Uh, detrás Mía Ay, Dios mío, de mi corazón ¿Cómo me ha puesto? ¿Dónde, bro? No sé Yo no sé dónde está Entro a casa yo ¡Oh, qué susto! Entro a casa yo, he dicho Pero por esa puerta no entres Vale Por esa completamente Está en el segundo piso Tenemos al tío en el segundo piso Vamos para arriba, ¿no? No, no, no Piña, piña, piña Piña, piña, piña Cuidado Es humo Madre mía, qué cagaos Como muera Ángel Me voy a partir el culo 200 años Qué cagaos Tú seguro que no mueres metido en el baño Vale, voy a subir ¿Subo yo de cebo? No Subo yo de cebo Otra piña Otra piña Otra piña Está el tío al fondo Creo Al fondo a la derecha Al fondo, eh, al frente Si nos estangamos aquí Aquí, aquí, aquí En esta puerta Muerto Ya está Ay Bueno es Lo soy, lo soy leches Lo soy Pero sois tontos Que hay otro tío Que hay otro otro tío Muerto Buenísima Madre mía Madre mía Elías Elías, sálvame Que estoy haciendo directo Por favor, que tengo 30 años Voy, 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 voy Que no veo nada No veo nada, literalmente Pero cómo no vas a ver Si te metes en esa habitación Mira, Vegetta Ojalá Ojalá te reanime rápido Pero te tienes que mover hacia el humo, eh Vete hacia el humo, ya, por favor Y dime lo que ves Inhala Inhala ese humo Muévete, en serio Corre Ya se ha ido Justo se va Sí, sí, casualidad Que no veía nada Literalmente Estaba ciego No tengo curas, chicos No hace falta los curas Aquí hay curas Aquí hay kits de pernasos Aquí hay, hay incluso De los grandes Sí, botiquines Scar ¿Y pequeños no tenéis también? Uh, las kits rojas Eh, chicos Eh, chicos, aquí Vale, vale Vamos a equiparnos Y a tranquilizar la situación Toma las del 7 Eh, toma, Ángel Toma, toma Las tiro aquí 100 ¿Qué piensas? No se ha ido No se ha ido No me acuerdo Cómo se suelta todo Espera si Y buscándolas como un retrasado Ponte encima de mí Calla Tengo una camisa negra Chicos Esa sartén es mía, eh Vale. Dejadme en paz. Que payaso. Que tengo 30 años. Estas artes me las merezco. Habían un loot cosas. Pero que no hay... Toma, tengo una de vida. Toma. Ya me insultan. ¿Queréis un cargador rápido ampliado de fusil de asalto? Si. A todo, espera que me tire. No quiero. No quiero. De hecho, no quiero. ¿Puedes ir a detrás? Voy para prisas. ¿Dónde está? Vale. Me tranquilizáis un poquito porque estáis un poquito tensos. Shhh. Shhh. Este es un chaleco del 2. Agüita a las vacas. Vamos a ver. Yo sigo pensando porque había dos tíos de distintos equipos en el mismo año. Porque ni se veían. Estaban ahí viviendo la mejor batalla del mundo. He pasado yo por el humo y la play nunca ha sonado tanto, te lo juro. Vale. Vale, pues chicos. No te creo. Tenéis un poco de todo, ¿no? Sí. Sí, un poquito de esto. Un del 5 me faltaría a mí un poquillo. Tengo, tengo todo el 108. Vale, aquí hay un M4, un M4 aquí. Si la queréis, la tenéis. Eh, motocoche. Aquí, Elias. Vamos. Vale, necesito chaleco del 1, eh. Tenemos que ir a otra casa. Vamos. Bueno, chaleco de, chaleco en general. De lo que sea. De lo que sea, exacto. Que del 1, bueno. Si se apaña, se apaña. Había uno del 3, pero lo he cogido yo. Como has dicho, el 1, pues ya está. Queréis la oportunidad. Eh, me iría del 8. La cojo. Es otro juego. Vale. Ahí está. Es este otro comentario que tenía que hacer. Vale. Sin más. M6. Empuñadura vertical. Aquí tenéis varias empuñaduras, chicos. Varias empuñaduras. Aquí donde estoy. En mi casa actual. Voy. Es una mansión o una casa. Ambas. Ah. Tengo los pies fríos. Necesito que alguien me los sienta. Es caliente. Ven. No. Porque unos calcetines no son buena opción. No. De hecho, tengo dos calcetines puestos. Pero no quiero dar la calefacción. Que están mal las visitas y no quiero gastar. Vale. Venid por aquí. Aquí no me tiras el 2 si no tenéis. Eh, yo. Yo sí. Yo llevo el 3. Y yo. Vaya. Oh, macho, eh. Cualquiera diría que estáis así por directo. Ah, no. Cualquiera diría que ha sido mi loot inicial durante los primeros 5 minutos de partir. Pues tira, tira. No es por nada, pero en este directo os estoy carrileando que te cagas, eh. Toma, toma. Si queréis que os la cambie por alguno, si yo no toma, te la doy. Eh, no, no. Elías, que estoy bromeando, Elías. Se lo estoy dando a Ángel. Madura. Gracias, tío. ¿Cómo te lo suelto? Escúchame. No me dejas soltártelo. Te lo juro por lo que quieras, tío. Aquí te dicen M4. Porque la mochila igual no deja. Sí, la mochila. Chicos, esa boca. Aquí M4, en el segundo piso. No tiene munición. Se la han quitado. Yo la quiero, yo la quiero. Aquí, al fondo, la primera habitación a la derecha. Eh, ¿por qué Santi no dices que necesitas un...? Ay, que me muero. Un casco. ¿Qué le pasa? Ah, porque voy contento con mi sombrero de vaquero. Más contento, eh. ¿Cómo se nota que me estás haciendo directo, Santi? Contento, eh, tontito, tontito. Aquí, casco del 2, casco del 2, Santi. No sé si lo has pillado tú. Ya, pero he cogido, he dejado el mío que está un poco tocado. Pues me lo llevo yo, el tocado. Eh, vale, pues tienes uno del 1, Santi. Va degradándose. Aquí hay uno nuevo del 2. Nada. Para llevar del 1, llevo mi sombrero de vaquero. Un chaleco del 2 hay aquí. Eh, voy. Lo necesito. Además que no tengo chaleco. Mira, ya va, ya va, ya va, ya va. Matadlo. Mira, mira, mira. Se lo voy a robar. Se lo robo, se lo robo, se lo robo. ¿Y este qué? ¿Este está mejor o qué? Eh, tengo aquí una culata táctica. Si la necesitáis, la tenéis. Tomad. Tomad. ¿Táctico? Aquí yo se tira cosas. Es mía, mía, mía. Es mía. Buah. Estamos de granada, eh. De granadina. Eh, aquí. Miria el 4, la pillo. Vale, perfecto. Buena. No eche ahí temen a coger un coche y... Y morirnos a... Y darle una vuelta, ¿no? Vale, sí. Vamos a pillar un coche. Conduzco. Abduzcan. Seguidme, anda. Abduzcan. He visto un tío, he visto un tío aquí a la derecha. Lo veo. ¿Lo veis? ¿Al fondo? Derecha. Dirección donde apunto. No. En la casa, eh... En la casa que hay detrás del... Dos tíos. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. En W, eh. Se está sumando por la montaña. Un poco. Está tocadísimo. Suelo, vale. ¿Lo habéis matado? Sí, hay otro en el árbol. En el árbol que hay... Ah, bueno, ya no sé si se ha movido, eh. También no lo veo. No lo veo, no lo veo yo, eh. En el árbol de la derecha de la iglesia. El primer árbol, el segundo. En la casa, en la casa, en el segundo piso de la casa. Vale, he tirado uno arriba, eh. En el segundo piso. ¡Vino la moto! Eh... Se va. Se va la moto, pero por aquí hay un tío. Lo están reviviendo a este, eh. ¿Al de arriba? No, al de abajo, al de arriba. Sí, lo están reviviendo, lo están reviviendo. Muerto. Tira, tira uno. Ya está. Se ha matado algo. Vas tirado ahora. Parad. Hay algo por aquí. Tiro granadao yo arriba, eh. Es conmocionadora. Madre mía. No hay aquí loot ni nada. Me conmociono. ¡Aquí tengo al tío! Me conmociono. Me conmociono. Vale, ha muerto ya. Me conmociono. Me conmociono. ¿Hay otro encima? Ah, vale. No, no, no. Pensaba que estaba arriba, pero ya había demorado granada y bla, bla, bla. Y bla, bla. Vale. Le he matado con la cabeza. Le he... Le he... Le has matado con la cabeza. ¿Qué eres? Aquí, chico. Chaleco del 2. Chu. Fíralo, Ángel. Ya tengo. Tengo. Ah, vale. Pues fíralo, Santi, si quieres tú. Tengo el 2, ya. Ah, no. Chaleco del 2, no. Bueno, pues ahora no lo quiere nadie. No cojan nada, tío. No cojan nada, Santi, de verdad. Más no lo podemos hacer por ti, chico. Qué harto me tiene este niño, eh. Ya. Son críos estos niños de hoy en día. ¿Dónde estás? Aquí. Según entras a esta casa, a la izquierda. Tu culo, mi pepino. Oló, oló, oló. Eh, cuidado. Eh, 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 eh. ¿Habéis visto la película de Stephen King, Niebla? No. The Mist. No es Niebla ni Niebla. Sí. El Misterio. Bueno, ¿qué, qué? ¿Qué pasa con la película, Vegetta? No salgas ese high. Que eso parece la película. Pillad analgésicos. Lo he pillado yo. Vámonos. Llevo 7. Vámonos. Cualquiera diría que estás haciendo directo. Eh. No llevo 7, llevo 3. Cualquiera diría que sí. Llevo 74. Vale, tened cuidado, eh. Que en esta ciudad... Sí, sí. En esta ciudad hay Fortnite. Tenéis aquí mochila del nivel 2, eh. Y tú una del 3. No quiero esas porquerías. Vamos. No sé, yo también, pero por si falta algún mortal. A ver, suelta la tuya del 2. La cojo yo. Eh, chicos. Vamos a toda leche. Que tengo una del 3, Vegetta. Que tengo una del 3, si ya lo he dicho. Que tengo una del 3. 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 Ah, por favor, de verdad. ¿Y por qué no me dejaba darte antes mi mochila del 3, Ángel? Pues no. Porque cuando llevas una mochila la llevas... Es que no llevaba casi nada. De lo que puedes llevar encima. No llevaba casi nada. Ahí está el misterio. Si pasas el límite no puedes soltar la mochila. Tienes que cambiarla por otra. No discutáis, eh. Me estáis poniendo nervioso. Vamos a matar. ¿Qué le pasa a este viejo? Eh, puertas abiertas. Se han dejado una bebida. Ha. Creo que... Ya tienen su cóctel. ¿Cóctel? Molotov. Oh, me encanta cuando hay niebla porque le da su toque, ¿sabes? En plan de que parece una película de miedo. En cualquier momento puede aparecer algo. Pero nosotros que tenemos 30 años sabemos de qué hablamos, chicos. Sabemos de qué hablamos. Nosotros no. Ángel, ¿tienes piñas? Eh, casi 2. Eh, eh. Yo soy Santi. Tengo 3. Eh, Santi, 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 Santi. No, no. Santi. Que tiene que hacer hueco en el inventario. Ya, vale. Vuelve, vuelve a hacer eso y te pego dos tiros. Le he oído disparos. Anos a la derecha por... Ya, pego dos tiros. Pego dos tiros. Vale, chicos. Eh, dejad un like porque creo que solo haber salido de Pochinki como auténticos héroes con la coordinación, la suerte y la pericia que hemos aplicado con nuestra edad actual, eh, no cualquiera lo hace, eh. Se llama perilla, no pericia. Tengo los pies fríos, además. 30 años y no sabe hablar, eh. Que de verdad. No, es por la dentadura postiza, a ver. Oye, ¿en qué zona estaba el avión ese que está ahí derrumbado? Que mola un montón en esa zona. Eh, dices estrellado, accidentado. No, no lo sé, no lo sé. Sí, que está accidentado el avión, vaya. Pero que no sé cómo se llama la zona. Que no sabes hablar. Vale, cuidado. Está crashed. Entramos en puerta. Aquí ya no se pueden abrir como el Apex, eh. Aquí no. Una lástima. Hay que ir al punto porque viene. Vamos al punto, vamos al punto. No perdáis el tiempo, chicos. El punto, que este hace mucho daño. Aquí hay flechas, eh. ¿Cómo que aquí hay flechas? No hay flechas. 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 Vale. Os habéis fijado que no hemos encontrado ningún francotirador. En plan caro o cosas así. Un dragon off nada más antes. Sí. Tampoco que hayamos durado como para encontrarlo. Pero de momento no. Sí, es cierto que tampoco hemos estado mucho tiempo en partida. Pero... Pero bueno, aquí sí hemos matado varios, eh. Que yo llevo tres bajas. O diez. Tres. Vaya. Esa buvea otra vez. Llevo cinco. Eh, disparos a la izquierda. Vámonos. Vámonos. ¿Cómo gira la cabeza el Vegeta? Sí. Porque hay tiros por ahí. Pero no se le ve. Es decir, pensad que la niebla es nuestra... El buggy. ¿Qué has dicho? Un buggy. Pensad que la niebla es nuestra amiga. En el buggy pueden ir dos. ¿Para qué? ¿Para qué buggy? Pregunto. Buggy. 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 La ventaja ahora de tener 30 años es que siempre te cederán el asiento en los autobuses y demás. Pues sí, es verdad. Sí, es verdad. Y de hecho... Hoy he notado que me cuelgan más los huevos. Puede ser. Puede ser. Porque la piel de... El explotado da muy de sí. Vegetta. Vegetta. No pasa nada. No hay casi gente. Estamos en familia. Aquí la gente dice... Pues sí, es verdad, Vegetta. Los huevos que tienes. Enormes. En carretilla ahí. Están expostándolos. Eso no es bueno. Pero eso... Madre mía, pero se están disparando muchísimo, ¿no? Se están disparando mucho. Pero nosotros no, no. Nosotros somos pacíficos. Nos llaman Pacific Blue. Pacific. Pacific. Si fue ahí. Es como una gallina picando maíz. Es que es tan feliz. Es tan feliz que es que lo ves. Ojalá. Ojalá. De verdad. Yo no recuerdo ser tan feliz a su edad, eh. Eso es lo que me preocupa. A ver, de la edad de Santi. Ya, bueno. Si, a los 14 yo no era tan feliz. A los 14 años nunca estaba. No, Dios. Que no tiene 14. Que tiene 12. En serio. En serio. Es jugando a directo. Con mi amigo de 12 años. Eh, coche a la derecha. Pues mátalo, mátalo. Tratatatatata. Igual deberíamos separarnos. Lo veo, lo veo. Es una moto, es una moto. Justo enfrente. Detrás de esta colinita. Se va. Ah, vale. No, no. Ha aparcado. Parad. Esta casa está abierta. Parece despejado. Sigamos. Está aquí la moto aparcada, eh. No, esa no es. Esa no es. Esa no es. ¿Seguro? Seguro, seguro. ¿Qué veis? Cuidado, eh. Que lo tira para nosotros, eh. Que lo tira para nosotros. Vamos. Creo que es mi cumpleaños y por eso me ha dejado un regalito. Bueno, no ha tirado todavía. Paralo con el pecho. Ah, no, no, no. Ya, no. No renta ahí, ya. Vale. Me pica mucho la barba. Esto puede ser una dificultad a la hora de grabar, eh. Vale, estamos tensos, pero estamos bien. Contando billetes de cien, tamo bien. Eh. Eh. Pues Batman y yo íbamos a hacer una canción. ¿Cómo se iba a llamar? El título provisional. Farandula. Farandula. No me acordaba. Iba a decir faraón. Y empezar. Dula, Dula, Dula. Y yo, farandula. Dula, Dula, Dula. Farandula. Y yo hacía las voces de fondo, en plan de. Yeah. Yeah. Ah. Come on. Yeah. Y Santi va quedaba desnudo. Como Ricardo Milos. Tanga. Tanga. Tanguita de españita. Shh, shh, shh. Shh, shh, shh. Callaos, callaos. Entramos en esta casa. No, seguimos avanzando. Da igual. Vamos al punto ya, ¿no? Si, Ángel. Tú quieres que tiene una piña de esta casa, yo la tiro, eh. No, 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 no. No, no, no llaman la atención. Que en la niebla pasamos desapercibidos. The mist, the mist. Feliz cumpleaños por aquí, gracias. Saludos de Colombia, Barranquilla. ¿De qué me perdí? Pues... Pues una victoria llevamos, de momento. Una victoria porque cada año es una victoria. En cuanto a las partidas, no me voy a ganar ni una. No, pero a ver, tened en cuenta que ahora mismo, yo por ejemplo, estoy muy ligado con el Fortnite. Y Ángel y Santi están muy con Apex y Elias con Minecraft. Si. Así que es complicado que... Que ahora mismo tengamos una victoria entre las manos. Pero bueno, eh... Todo depende de la sabiduría de un chico de 30 años, que soy yo. Entonces, pues... Le voy a llevar a la victoria a estos chavalillos. A ver si... Pues bueno, aprenden un poco de... Es verdad, Mejeta. Suponiendo que no vas a vivir 777 años, cuando llegues a los 77 años, que seguirás en YouTube, tendrás que hacerme un especial muy especial. Sí. ¿No? Sí, sí, posiblemente. 77 años y 77 minutos. Mira, si llego a los 77, me tengo que sacar la cola en directo. O sea, es decir, si llego a los 77 años en ese momento... Te cierran el canal. Me bajaré los pantalones y la pondré sobre la mesa y diré... Empezará a dar vueltas ahí. Bueno, bueno. Muy gráfico. Que cada uno se imagina. Luego llamaré a YouTube España y diré, vamos a ver, entendés que son 77 años aguantando estas cosas... Que la plataforma vaya mal. 60 años aquí aguantando de todo. 60 años aquí aguantando de todo. Yo creo que me merezco poner el pene sobre la mesa, YouTube. Esta parte del mapa ni me suena. Sí, a mí sí me suena y evitadla porque aquí la gente campea con... ¡Eh, un tío que entiende delante mía! No me ha visto, eh, en W. No me ha visto. ¿Por qué? ¿Por qué si yo voy por izquierda a vosotros? Es que no entiendo vuestras vidas. No sé, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Yo soy como el típico niño de padres separados. No sabía dónde ir. Pues con el chico del directo. O sea, con los chicos del directo. Yo estoy con uno de ellos. Yo soy más de papá. Pues estaba en... Vale. A la altura de la que estamos nosotros enfrente en W. Santi Ángel, ¿qué os parecería? A ver, así como... Ganar la partida. Ganar la partida y venir conmigo por aquí. Venga, vamos a seguirlo para que luego no se queje, eh. Claro, pero es que ya tenías que... Ahora tenemos que pillar el coche. Es que claro, mirad el pu... No, 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 no. Sí, hombre, que si vamos a pillar el coche. Cuando es cuello, cuando es cuello. Sí, mis narices. Eres un niño, tengo 30 años. Cuando tengas 30 años, comerás huevos. Súbete al coche. Perdón. Súbete al coche. Súbete al coche que hablaremos cuando lleguemos a casa. Se va hacia el punto, pero este niño... No, me voy hacia el punto, que estoy dando la vuelta. Ah, vale, vale, ya te he entendido. Pensaba que querías mi coche para ir por el... Tata mucho, papá, tengo sed. Saca la cabeza por la ventanilla y bebe. Bebe. ¿Me estoy haciendo pis? Sí, pues mira. Saca la colilla por la ventanilla y me alea Ángel en la boca. Toma, toma tiro, toma otro. ¿Qué ha sido eso? Pues tiro, tiro. Si decías que no habíamos visto un car, pues ahí lo tienes al car. Ten cuidado, ten cuidado con las actualizaciones de piedras, eh. Sí, sí, últimamente han puesto más piedras, tío. Es este lado. Cuidado que te están metiendo en el lago, eh. Gracias, si no me lo llegas a decir, no tengo ni idea. Es pasar con el coche y activar las peleas. What? Un drop a la izquierda. What? Un drop de baile a la izquierda justo. Aquí, aquí. No te bajes. No bajéis hasta aquí para el coche y diga, eh, para el coche. Había un coche volcado. Pero que está más lejos el drop. Da igual. Paro el coche aquí. Exacto, es que qué tonterías estás teniendo. Pero si estabas yendo a él. Eh, en esta casa, en esta casa. Esta me gusta más. Kira, ven, cariño. Eh, eh, eh. Cabe a ese gato que me concentra muchísimo. Kira. ¿Cuándo cumpleaños, Kira? Ven, cariño. Ven, ¿qué te pasa? Estoy aquí, tía. No, te tengo que comer. Si, mi niña. Eh, eh. Está en el segundo piso seguramente. Ha sido Kira, ha sido Kira. No, me caí ahí. Están todos ahí arriba. Vale, vale. Una piña, eh. Han tirado ya otra. ¡Miquem buggees! No te quitan, no te quitan, no te quitan. Pero sois tontos, ¿qué hacéis, colega? Pero si es yo que estaba abajo, tío. ¿Qué me estás contando de dónde? Pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Es increíble, no se va a ir quitando eso No, no se cae Yo también estaba tirando una piña Ya, claro La subida está en el suelo ya Estoy alucinando Acabo de alucinar con la cagada que habéis hecho aquí Mira, si es que os están quemando hasta el cuervo Yo me estoy quemando Nada, yo me muero también quemado ¿Me muero a través de la pared? Nada, es el cóctel molotov increíble ¿Pero podéis salvar Elías? Yo estoy debajo de la escalera Pues ya le salgo yo Gracias, Vegetta Cubrid Me he tocado uno Pero no dispares mientras me estás reanimando Espérate un momentito Pero es que lo tiene ahí a la vista Vale, vale Tira piña, eh Salid O quédate ahí Yo me quedo ahí Kira Ven, cariño Ven, mi niña Sí, mi amor No mata el gato Sí, aquí andamos En directo Sube He tirado uno con la piña Kira, kira Mi vida No te pongas encima ahora No, kira, kira, kira Le da entre la pantalla No, kira, kira Kira Muertos los tres Madre mía la que me he sacado Madre mía la que me he sacado Hay una moto, por aquí cerca Pues viene otra persona, eh Lo sé Sí, sí, hay una moto Me curo, me curo Deprisa, callaos Me ha dejado una mirilla por cuatro aquí, eh En el suelo Ahora mismo Me tomo jeringuilla, eh Que estamos en la final Ángel, tío Es que tú querías subir Y había una piña en ese escalón No, no, pero ahí Eh, os quitáis El chico del directo siempre tiene Y es verdad, eh Es decir, el chico del directo Es el que tiene la razón Y ya está Pero encuentro el sentido Que moríamos a morir Si yo me quitaba Y hemos muerto, de hecho, casi Que la piña estaba en el suelo Y Ángel quería subir a tirar una Quería subir un poco Tirarla e irme Pero ya está Me habéis bloqueado Porque cuando tú querías subir Y tirar la piña Que ya estaba en el suelo Pero, Santi ¿Por qué sigues discutiendo? Que soy Tengo 30 años Y digo que está el lo cierto A ver, si me hubiera matado La piña Pues me alegro Pero es que No solo me va a matar la piña Me he rematado la mía encima Eh ¡Ostras! ¡Wow! El punto, el punto Pero Que tontos hemos ¡Pero no! ¡Delante de mí! ¡Uy, Santi! ¡Qué patada en la cara te daba! ¡Qué patada en la cara te daba! Como os jueces esto, eh Pues no llegáis, eh No llegamos, no, no No llegamos Bueno, manea más absurda de perder Curaros, curaros No, no Yo no me puedo curar No, no, no Ahí está Manea más absurda del mundo No, no me lo creo Flipando Intento llegar, Santi Sigue avanzando, Santi No Pero si me tengo que curar Que tengo ya el tiempo pillado Para poder meterme en un botiquín Estoy flipando Estoy flipando Me quiero suicidar Me quiero suicidar Nadie se ha fijado en el tiempo, de verdad La verdad es que el gato La verdad es que el gato nos ha jodido bastante Mátalo No, el gato no ha hecho nada Nos habéis concentrado toda la partida Bueno, bueno, bueno Llegamos bien hasta que entramos en la escena No estoy dentro, pero ¿A qué precio? ¿A qué precio? Curoso, con el gato ¿A qué precio? Oye, te lleva un vídeo jodido ¿No lo ves, no? A la izquierda ¿No lo ves? ¿Cómo no lo ves? ¿Cómo no lo ves? Pero, pero Que si no miras no está Que si no miras no está Un gargolas ¿Ves esa casita de ahí delante? Mira, métete, métete Métete Ese famoso chamizo Ese famoso chamizo Donde posiblemente hay un equipo entero, eh Ten cuidado Pues abre así, sin más Sin mirar ¿Qué razón, qué? Madre mía Madre mía, qué tensión, chaval Te quedan seis ¿Lo has visto, no? Dice 30 años y no mirad el mapa Claro, si es que yo tengo 30 años Yo no tengo que mirar el mapa Yo a mi edad ya no tengo que mirar el mapa Lo tienen que mirar los jóvenes Cuál carazo habrá metido uno Dentro de acá Se parte del culo Bueno, venga, vamos a pillar posición Vamos a pillar posición Es decir Tú piensa que cuanto más te quedes aquí Más escalamos Si no puedo correr por La pradera Vale, yo llevaba seis bajas Santi Yo cero Y yo doce Bueno, llevaría unas No me hubiera quitado Es que quedan dos Voy para allá ¿Dónde es? Te queda uno ¿Por qué no sigues en el chamizo? Está dentro Es el punto Ahí, enfrente Izquierda Izquierda Detrás del árbol Detrás Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí Derecha ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Derecha! Chamizo Claro que sí, chamizo Chamizo El chamizo es la clave El chamizo es vida El chamizo es vida Vale, vale No te quiero poner tenso Ni mucho menos Pero es el último Suerte queda ese Y ya ganamos Cállate Que anda Todas tus cagadas Se paliarían así Sí, exacto Tiene que venir Tiene que venir a mí Tiene que venir a mí El tonto Solo te perdonamos Si consigues matarle Si no El tonto Me hace gracia cuando me viene mal El tonto Como te maté Ya verás el tonto Sí, sí, sí Algo que no sabes Santi Es que nunca puedes Menospreciar ¡Pero que no es ese árbol! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha fumado hoy, hijo? ¿Pero dónde miras ahora? ¿Dónde está? De ponerle nervioso Dejadle, dejadle Pero si es que haces por otro árbol Que no es Es el de la derecha Ya, ya Pero tiene que venir él O sea, lo va a ver Lo va a ver Pero Ahí lo ves Mira, lo ves, ¿no? Ahí está Bueno, bueno, bueno Escucha Por favor Por favor Por favor Que lo mate Porque si no Creo que va a ser La cagada más grande En la historia de Santi No está nervioso ahora Ni nada ¿Sabes? Como lo conozco Humo encima Cuidado que puede venir Dispara el humo No, me acuerdo Dispara los setos que hay A la izquierda Por si acaso Que vienen Oye los pasos Y de callar ¿Pero se va a ir el humo Ya o qué? Tarda un rato Aparece ahí Dinamo Toma, toma El otro es como Santi Dispara al azar Pero Si me está Por el sal Pero Pero Si me he inventado Bueno, bueno, bueno Lo que acabo de ver Ahora mismo No, no sé Igual es porque Tengo 30 Igual es porque Tengo 30 años Pero He visto que Santi Acaba de atravesar Un humo Que ha tirado Otro jugador Porque sí Me ha matado Al galor Pero que porque Si no Porque le he visto Donde estaba tumbado Le he ruseado Y le he dado Cuatro tiros Y me ha matado Pero porque Lo ha ruseado De cara Porque el punto No me pillaba Al chamizo entero Tenía que salir A medio del campo Ostras 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 Eh Si, si Mira Ahora soy novato Uno Soy plata Ahora Eh Wow Wow Vamos a ver El punto Escúchame Santi 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 Escucha Ven A ver Tienes 15 años Tienes 15 años Santi Vamos a ver Has hecho que Has hecho que muera El chico del directo Has disparado un árbol En la final Hay veces que no era Pero varias veces además Has escalado unos bidones Porque Está salido de huevo Y luego Ha sido cara a cara Contra el Hostia La cara Vean que la acabo de ver Cuanta mano Mata Cara a cara Contra el último A través de un humo Que él tenía localizado Yo quiero mucho a Santi Pero no es Santi Que yo conozco a este Bueno yo es que hace tiempo Que no Hacía tiempo que no grababa Con Santi Hacía tiempo que no grababa Con Santi Pero yo le recuerdo Como un dios Santi Es decir Un dios en lápiz Aquí no Si Santi es muy bueno Si Santi es muy bueno Santi ha sido muy bueno Muy muy bueno Ahora no sé que ha pasado Te has juntado más con Fargan Con tu primo Yo Ok Entonces empieza a entenderlo todo Pero Pero si no Santi no Yo creo que era Kira Quien te ha matado En la última Claro Es que el gato Es que el gato Nos ha jodido El gato no ha hecho nada El gato no ha hecho nada Dejad al gato tranquilito Kira mi nina Kira Kira y Trueno O como se llama el perro De Willy De Vegetta Zeus Trueno 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 Nació de un Trueno Pero no lo ha sido así Trueno ¿Queréis ¿Queréis ir a la hacienda? A ver que se cuece por aquí A ver la gente Se está partiendo el culo En el chat Eso es importante Y Y a Santi han partido el culo Así que El tío era malo Pero por eso te digo Santi Que nunca puedes en un directo Menospreciar al último que queda Siempre hay que decir Buah Este tiene pinta de ser bueno Tal Porque así si te mata Dices ¿Era la mejor opción? Que no Escucha Santi Vamos a ver Te lo decimos como jugadores Experimentados Y gente con 30 años No No ¿Sabes? Hay veces que sí que es cierto Mira Lo que sí que es cierto Que la mejor opción era Lo que iba a hacer Ángel De tirar la granada y tal Y te ha puesto Eso sí era la mejor opción Pero no era la mejor opción Enfrentarse cara a cara Al tío Eso sí que es verdad Que no era la mejor opción Y hasta ahora hay que pensar En el presente Exacto Y el presente es La hacienda del patrón Pensad que aquí En la hacienda del patrón Caen día sí, día no O día sí, día sí, día sí, día no Pues no cae nadie No cae nadie No, no Es que se buguea Se buguea Tranquilo grabarse Espero que no Escuchame Los que caen están bastante lejos Somos de los primeros Eso sí Vale, pues venga La hacienda del patrón es nuestra Vamos a ver La hacienda somos todos Se me ha quedado pillado Madre mía, tío De verdad Me da unos lagazos este juego Ya, ya Madre, madre Me he quedado bugueado No me lo creo Madre, no está aquí para ayudarte Chicos Sí, sí Que se está cargando todavía todo No, no Error de conexión Bueno Pues nada No, pero te puedes conectar, eh Te puedes conectar A ver si es cierto Sí, en el PlayerUnknown's Se supone que puedes Se supone Se supone La partida sigue en progreso Quieres continuar, continuar Vale, vale Vuelvo a entrar Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Cubrir su maldito cuerpo Dice Vegetta te la sacaste Escucha Seis bajitas ¿Qué me dices? Buah, cuando subí ahí Escucha, me lo podéis haber puesto en cámara Ahí Tata 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 Tiro a dos Tata Vale, cubridme Y dadme todas las cosas Que no tengo nada Ahora mismo Te va a quedar lo que tengo yo Te vas a quedar con hambre Chao Chao Vegetta Me enojé con la muerte de Santi No te enojes con la muerte de Santi No pasa nada Tiene una subanaja Santi es amor realmente Un muerto arriba Un muerto abajo Es Es Santi Un muerto abajo Arriba España No me parece nada Bien este building Hacia mi Yo estoy intentando entrar Vale chicos Os deseo lo mejor Mientras tanto Chicos Podéis dejar un buen like Un buen me gusta Pero he visto que estas dos apisonadoras Ya me han arrasado con todo Si, si Pues como hay tantas cosas Que no tengo nada yo Yo vivo en las car Eso si Ya pero esto no es el Fortnite Esta car es una basura Pues sigo Sigo cargando partida Os escucho creo que Porque tardará Si yo estoy a tu A tu alrededor Vale escucho Escucho pasos Escucho pasos Eso es importante Vale Aquí tienes una mochila del 2 Esto no es Mario Kart Así que Sub ametralladoras Nunca lo habías llamado así Sub normal Descarga la lluvia De balas muy rápido Estas armas a corto alcance La sub ametralladora Estoy dentro No me lo creo La sub amela Vale iba a coger este chaleco A ver si no se me va Perfecto Aquí había un chaleco Bueno tienes una Winchester Tienes una Winchester Buenas noticias Había un casco del 2 ¿Qué casco del 2? ¿De qué color era? Del 2 De color 2 De color 2 De color por tu culo ¿La ha mordado? Chicos Tengo solo una vector Y no es algo per vector Y una Winchester Porque no quieres Que no la acompañes Pero escuchadme una cosa Decía Habéis luteado todo de Hacienda Y tenéis porquería Si tenemos que salir Te lo juro Te lo juro No hay nada Tengo el ese que a ese De la Te llevo hasta la Hasta la mochila del 2 Anda por lo menos No tengo mochila del 2 Tengo No tengo un chaleco Eh visor oblicuo ¿Qué es esto? Eso para lo que Un chaleco del 2 ¿Cómo se cambia esto? Mientras apuntas Con el cuadrado Sí Vale Sigo con el IAS Pero vamos Que la Hacienda Está un poquito Escasa Está un poco escasa Pues Mario Casas ¿Quién quiere una mira del 3? Yo estoy flipando Nunca me había pasado esto En la Hacienda Yo tengo una mira por 6 Por si alguien Vi algún sniper Pero bueno Yo tengo que estar Pero con 4 voy de sobra Con las 4 que tengo Voy de sobra Vale una mira por 6 Por fin tío Bueno mira Algo os hago Vale déjame la mira por 6 Si quieres Alias Toma Sí porque la voy a usar De francotirador ¿Te la he dado? No Pero bueno No se ha pasado No Ahora Es una mira Es una mira del 3 Dame la 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 Bueno le he puesto La mira del 6 Espérate 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 La mira del 6 A la Vector Una Vector Con una Mira por 6 Chaval Madre Mi Poca broma Que la Vector Mata Muchísimo Si si Con mira por 6 Mucho Vas a matar Pues si Pues si Vamonos al Punto Estamos dentro Buenisimas Chicos Vale Ángel 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 Vamos a ir Aquí hay un casco del 2 Pero por qué Dime Estoy al lado Tuya Vale Vamos Todos La La Unión Vamos a hacer la fuerza Lo he visto en todas las películas Aquí hay un casco del 2 Vale Voy a por el casco del 2 Que ha dicho Santi Se ha burlado dentro del 1 Se parte el culo de Santi Vale Subo Después de lo que has hecho antes Santi Ya está Pero si he hecho lo mejor Que no has hecho lo mejor Santi Vamos a ver No discutas a tus mayores De verdad Tus padres no te han dicho Lo que te diga el Vegeta ese Que tiene nuestra edad Va a misa Podría ser tu padre Santi Podría ser tu padre yo ahora mismo Es más Santi Santi Ha llegado el momento Ha Ha llegado el momento Santi Lo habrías tenido a los 16 años Santi Soy Soy yo Yo soy tu padre Llámame papi Santi Daddy Sugar daddy Sugar daddy Me puede llamar ¿Puedo? Si La verdad que si Aquí ha muerto alguien Nuestra vida No lo sé Nuestras esperanzas Mira otra Mira por eso Nuestra vida como chiquillos Chicos En el chat Me puede llamar A partir de edad F Sugar daddy Geta F en el chat F en el chat Para cuando Tengamos el primer Enfrentamiento Para fo Venga Vamos Sigamos Seguimos avanzando El follaje es lo de los árboles Si De hecho Vale vamos a aquellas casas Que estoy vislumbrando Ahí en el frente No tengo balas Si encontré balas Si encontré balas De lo que sea Me decís Oye Ángel Aquí hay balas No yo llevo 30 balas De 5 ¿Qué vas necesitas? Porque yo llevo del 5 Del 5 y del 7 Necesito de las 2 Y yo también Necesito de las 2 Pero a ver A ver A ver A ver Que pasa Eh 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 Que me han super disparado ¿Desde donde? Por la derecha Tranquilos Bueno Te dejo muy lejos Da igual Madre mía Le acaban de hacer la patilla Contra a Santi Esconded el arma Y sprintad Seguid mi consejo Viviréis Mandado Mandado Es muy bueno Es el mejor Bueno Estamos muertos Debe ser que te has movido Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo ¿Donde? Yo no Están aquí Justo Mira Lo voy a marcar ahí ¿Vale? ¿Donde he marcado ahora? ¿Pero en plan una piedra? 195 Aquí detrás Hay unas casetas Aquí detrás están Un coche encima delante ¿What? Nos tiene que estar Disparando alguien más Vegetta Ah pues Estos están aquí Los he visto seguro 100% Igual se han ido Con el No se han ido Están aquí Vamos a ver Deja de cuestionarme Si se ha bajado Del coche Los de aquí delante En 240 ¿Se ha tumbado? Bueno Como vengan estos Nos van a pegar Si pero estos también Los tenemos cerca Lo veo ahí al fondo Bueno cerca Escúchame Le he dado a ese Le he dado He tirado Le he tirado Buena 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 Que buenos somos A ver Sugardadis Que como vengan estos Oh Que francazo Me viene alguien Me viene alguien Me viene alguien Vale vale Cuidado Elías Que en este pueblo Hay gente aquí A la izquierda Ya lo sé Ya lo sé El que tira al suelo Le podéis ¿Dónde está? Dime dónde estáis Ah le veo Mira si podéis meterle otro Vale buena Se me va para arriba El tiro ¿Por qué? Yo estoy mirando A ver aquí en el pueblo Y no veo a nadie En el pueblo había Había dos tíos Disparando antes Tienen que estar En esta casa primera Porque si no En la blanca ¿No? Desde antes Claro antes Si no nos verían Para dispararnos No estaban fuera ¿Veis dónde está el tractor azul? Estaban ahí colocados dos Vale venga ¿Y los otros qué? No lo sé Yo le metí un tiro en la cabeza A uno que se iba en el coche Y ya está Aquí vi dos Pero no sé si puede haber más Puede haber dos Más ¿Tenéis alguna cura? Sí Yo diría que sí Sacerdotes No No tengo ninguna Agáchate el brazo ¿Algun obispo tienes? Ángel Obispero Cuidado ¿Por qué hay la granada ahí? Pregunto ¿Pero qué te has tomado hoy? ¿Para tirar una granada aquí? ¿Colega? ¿En la casa los mato? Pero si has tirado fuera de la casa ¿Santi? Clear Cuidado Cuidado el segundo piso Cuidado el segundo piso ¿Nada? Limpio Limpio aquí también Limpio Pues se han pirado entonces Un super vehículo Vaya tela Super M ¿Te acuerdas del super M? Sí Yo gané un concurso de dibujar Y yo también te lo dije ¿Te acuerdas? Y yo también dije Ay, coño Que lo decías por mí ¡Eh, coche! ¿Dónde estábamos antes? Sí, sí Voy ¡Eh! ¡Dios! Lo han reventado al ángel Sí Sí, sí, sí Me han reventado así Pero es que no sé dónde Sí, sí De atrás yo creo, ¿eh? No, no, no De No tengo medicinas De 2,45 No tenemos ni balas ni medicinas Ángel y yo, ¿eh? Acuérdate No sé dónde están, tío Ni yo Pues vámonos Lo más inteligente Como chico de 30 años Más inteligente decirse Que me maten por detrás No, venís por donde siguen No, me han dado la sartén Ah, no, que no tengo Ja Ja, ja, como se parte Vámonos Ja Otra vez Pero, escúchame A mí me intentan dar Pero... Pero saben que... ¿Cómo me dan a mí? Saben que lo estoy flipando Pero... Escucha, pero no hay ángulo Creo que... Tienen hacks o algo No, no, no Tú lo que no se están dando A ti me están dando a mí Escucha, que no veo los tiros Que es que de verdad Os lo digo en serio Yo tampoco Yo tampoco Están en el almacén Creo de W Bueno, sí Disparando con qué Vámonos, sí Una por 22 Los veo de sobra Una por mil Hostia, pero para darnos Que nos han dado Estamos yendo fuera de la zona Ah, sí, sí Pero es que... Bueno Si seguimos por ahí Morimos Entonces es preferible Dar un poco la vuelta, ¿no? Digo yo Como chico de 30 años Podríamos coger el helicóptero No que han metido, tío ¿Habéis visto, no? Una moto por ahí Un coche por la izquierda Lo he visto Así lo veo Moto en 20 Por la colina arriba del todo ¿Veis el drop Que está cayendo justo enfrente De nosotros Dirección 325? Bueno, justo Van a por él, ¿eh? Los de la moto Van a por él Sí Pero justo enfrente Vegetta Está lejos, está más lejos Que me gines Sí, sí Eso está como a 500 metros O 600 Vale, vale Un coche también en 280 Detrás de la casa esa Y se va Para la izquierda Nah, necesitamos munición Angelio y curarnos Porque es que si no Estáis cuando dos ahora mismo No, no, uno Yo tengo balas Tampoco Ya, ya, pues Tendremos que ir al punto Aquí Esto Ahora mismo la partida No se decide De quién es mejor Se deciden Por quién toma Las mejores decisiones Pues estamos jodidos Vegetta ¿Conoces a Dead? Yes Pero si ese es un chaval No han pillado el drop, ¿eh? Todavía Lo veo el drop No han pillado Apunta con el Franco Y si tiene el humo No tengo Franco Tengo una M16 Una M4 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 No tengo Franco Tampoco Es que voy a llorar Es que voy a llorar Ángel Joder En la crisis de los 30 Tengo 30 años Y no tengo nada No tengo ni Ni francotirador Oye, Ángel La he esperado El que, el que Pero con que Si nos das hierbas curativas Si lo he pedido antes, cabrón Dos kits Os suelto dos Ah, y tiene kits Pero escucha Santi, tienes un empañamental, colega Suéltame uno a mí Llevan quejándose de la vida Desde ahí atrás Da igual A Santi se lo perdono A Santi se lo perdono Porque es que es idiota Pero Voy a intentar coger esto, eh Chico, me la estoy jugando Amigo 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 Idiota Eh, no hay nada ¿Cómo que no hay nada? No hay nada Y No hay nada ¿Quién se lo ha llevado? Venga, vamos Santi, te lo he llevado ¿Qué cosas? No ¿Cómo? Está muy lleno Han tirado Ahora Mira, aquí está Aquí están las cosas De lo que han tirado los otros Chale con el dos Vale, sus obras son Ahí te he dejado yo otro Sus obras son la comida de hoy Me la llevo yo Las caneles Vamos al punto Las caneles Perfecto Pues estamos He visto gente En el ñordo ¿Sabes? En un trozo de caca Y luego estamos nosotros Por el medio de esta zona Eh Running Vale Vamos al punto Chicos Mira Yo creo que podemos ganar Si seguimos la estrategia Del tifón colorado Del avestruz Es que lo canta Vale Que baila En la anterior Hemos quedado segundos En esta podemos quedar primeros Y hubiésemos quedado primeros Si no ya lo sabemos Santi Entonces Vamos de prisa Te preocupas de tu gato Te lo ha distraído Mira, mira Yo solo sé que he visto a Ángel Volar por los aires He visto algo a la lejanía Ahí por 230 Un tío corriendo Además los tres juntos Que estáis los tres juntos En las escaleras Eso ya veía yo la muerte Ahí De hecho yo me he quitado Como diciendo Yo no estaba Yo no estaba Yo no estaba Ni cerca Yo estaba debajo Donde me ha reanimado Es donde me había quedado Yo porque estaba viendo Las piñas llover Me he quedado abajo ¿Qué eres indio? Y luego man Las piñas llover He visto las piñas llover Claro He visto un manante Al llorar Las piñas lloven Las piñas llover Las manzanas yo comer Es que de verdad Estos 30 que mal Le están sentando Sigamos Y aún no los tiene siquiera No, esta noche a las 12 Es clickbait y todo Es clickbait No, no Porque cuando se sube el vídeo Cuando se publique el vídeo Será a las 12 Cuando se renderice Cuando se renderice Y se publique el vídeo El directo será a las 12 Dentro de 5 días Tendré 31 años Cuando se notifique Tendré 35 años Vale Si pareceré más joven Aquí abajo Tenemos un chamizo Mío Sigo sin balas Ni nada Esto es asqueroso Te lo juro ¿Tenéis balas del 7 o alguno? Aunque sea 10 Ojalá Ojalá No sé si eres consciente No tenemos nada Yo tengo 30 del 5 Ya está Es lo único Yo del 5 técnicamente Tengo 21 Es decir Y he matado a un tío Estoy optimizando al máximo Mis balas Solo disparo Si lo veo seguro Bueno pues con 21 Tienes para matar A 7 más ¿No? 7 por 3 es 21 Ya está Con 21 tendría la edad de Ángel Ahora mismo Vale chicos Venga Si llegamos a 20.000 me gusta Jugamos otra partida Si no No Matamos a Santi ¿Otra vez? Es más Si llegamos a 20.000 me gusta Matamos a Santi Venga Y aunque no lleguemos también Y aunque no lleguemos También va a morir Es el mismo que estoy viendo yo Que han puesto nuevos tatuajes Increíble Mira es Bart Simpson con Homer Jugando a lucha libre Y para acercándose Cuidado Lucha libre canaria Existe la lucha libre canaria Mira que guapo Mira que guapa esta hamburguesa Vegetta mira Han puesto la hamburguesa del Fortnite aquí Una SLR aquí Madre mía Esta casa Chaleco del 3 SLR ¿Serio chaleco del 3? Si lo he hecho 7 veces Vale voy a pillar este arma Chicos Aquí voy a soltar La M4 Porque es que no tengo balas Pero venir a por las cosas Vamos a ver Santi Estamos nerviosos Ya sé que tenemos que ir Pero tendremos que Primero desequiparnos cosas Equiparnos con otras Vale tiro aquí munición del 5 Para quien la necesite Para quien la quiera Para mi Vale Esto fuera Vale Vale Cratchen en lo Cargo arma No Automática Vale No Automática Vale Salto ventana No es no No es no No seáis tontos por favor Estamos centrados Quiero seriedad En este En este Mira Cuando tienes 30 años Tienes problemas de corazón Ojalá E Ese chaleco de 3 Te lo he hecho 8 veces Aquí os dejo uno del 2 Aquí hay un SLR Ahí se ha encontrado bebidas Tío Es una SLR Aquí hay un SLR Ah pues La mutan La mutan Y una SLR Ah pues voy a por este Espérate Es que la SLR He dejado aquí todo equipado Chicos chicos He dejado un arma aquí Completamente equipada ¿Cuál? La Vector La Vector Con todo eh Chicos el punto Chicos el punto Que no nos despistemos Morimos Estaban muertos Estaban muertos Adiós Porque está Bueno Cállate la boca Es grande Bueno estáis Yo siempre llego Vamos a la zona Gracias al tontito Sigamos eh Bebidas nada no Bebidas nada no Yo si tengo Yo si tengo una Yo no Nada ni bebidas ni vendas Tengo una ángel Tira 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 me una La tiro aquí Solo llevo 22 analgésicos No es broma Tampoco no tengo nada En serio Aquí viene mini 14 eh Con balas Del 5 Mini 14 chicos Vale seguid Yo tengo ya Armas largas Pues entonces Tengo una SKS yo Hay una mini mago Una mini Hostia que te voy a dar Vale vamos al punto Looteamos casa Cercana del punto Y ganamos partida Vale es la estrategia Como lo veis Es el Griffin De ahí Estoy muy nervioso No sé por qué tío Pero estoy tan tenso No debería estar tan tenso Creo que puede ser la edad Da igual Ya puedes echarle la edad A todo Vegetta Ya puedes echarle la culpa Será Ya puedes echarle la edad A todo No sé La culpa de todo La edad Ya no sé ni hablar Imagínate cuando llega A los 30 Si es que llego Hay un coche aquí De los guapos Déjalo ahí Guapísimos Déjalo ahí Porque no sé ¿Lambo? Hay Lambo 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 geni Lambo geni Papo lamborghini Papo Papo lamborghini Aquí va volcado Un camión Lootead porque necesitamos vidas Y curaciones Es decir Tengo un analgésico Dos bebidas Dos bebidas Pues yo no tío Yo tengo cero bebidas ¿Qué ha pasado ahí? Me buguele Una piña Seguimos avanzando Punto, punto en culo Punto en culo Chicos Vámonos Casa del 28 Te denunciaré por acoso Vamos, vamos Arma detrás Mates Mates Vale chicos Estamos cerca De los 20.000 Elías es el Yoda del equipo Nos dicen por aquí No, no, si Elías es más joven que yo Lo dice por como he hablado antes Y yo saber ganar Ángel, ¿tiene bebidas? No, ojalá El señor En verdad Fuera de coñas Yoda es posiblemente Mi personaje favorito de Star Wars ¿Yoda? Es muy épico, ¿no? Es muy, no sé Sí, porque es anciano Pero a la vez Es joven De corazón Sí Vale, por aquí a la derecha Tenemos otro avión Destruido Pero igual Y como lucha, eh, Vegetta Como lucha Como yo Pero yo ¡Veo un tío, veo un tío! Tengo un tío aquí enfrente Voy, 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 voy Me ha tocado Y viene otro por detrás Soy yo, ¿eh? No, no, no Que viene otro por detrás Del tío este El punto El punto Estamos dentro El primero delante Madre, como me acaba de poner Increíble Hay aquí dos, tío Pero ¿dónde? Me rematan Pues aquí, hijo Aquí delante Uno muerto Calla Tengo otro Detrás del chamizo Que me está apuntando ahora Muertos Venga, todos muertos Salva a Ángel Vale, vale Qué buenos son los leches Me cago en la leche Madre mía, como he reventado a uno Me ha reventado uno a mí Me ha reventado a uno en la cabeza ¿Qué ha pasado? ¿Están muertos? Ah, que están muertos Vamos, te digo Vente, vente, vente No me quites las curatas aquí, eh, Santi Porfa, déjame Silencio, 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 silencio Silencio, silencio No puede venir un equipo ahora Que es el problema Si es que siempre empecéis a hablar de tonterías Que tonterías, genito Curas, bebé Como repartiendo curas No es tontería eso Dame curas, sí Tengo muchas curas yo Tengo muchas curas yo Aquí está el eco de tres Elías Eh, voy Vendás, tenéis aunque sea Sí, tengo de todo Ángel ¿Tienes de todo, papi? Sí, tengo de todo Concentración Aquí han brillado por cuatro La queréis No Vale, ¿quién me puede dar curas, por favor? Yo ¿Quién te puede dar un kit? Tomad, tomad Porque no tengo su bebida Tomad Voy a curarme ¿Qué haces? Elías, al menos un agésico de eso Porfa Ojalá Aquí hay un chaleco del tres Justo donde estoy Y me sobra, eh No, no lo quiero yo Oh, oh, oh Eso que está regentado Me lo he quitado de aquí Todos juntos, todos juntos Todos juntos Como niños pequeños ¿Tenéis bebidas, alguno? Yo sí, yo sí Toma, Santi Bebeme esta, crack Te tiro tres, Santi Pero no más, eh No más, güey No más, Sky Vale, ahí es La zona otra vez Como tontos Es que somos muy tontos ¿Qué leches nos pasa con la zona, tío? Somos muy gilibaldas Es que nos merecemos que nos pasen de gracias Es que otra vez ¿Otra vez? Vale, pero esta creo que... Hay que ir para la izquierda para que no nos pille Ahí ya va a pillar Podría haber un cochecito por aquí, ¿no? De esos guapos Una cami... No, está rota Un cochecito Le he dicho A la derecha hay un coche Un descapotado 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 ¿Lo pillas, Santi? Espero Yo sigo yendo al punto Cuando lleguéis a la mitad Creo que nos deberíamos... No, un poquito más de la... Ah, vale, lo veo, lo veo, Santi Es que va a quitar mucho ahora Cuando se cierre esto, ¿eh? Eh, yo me voy a tomar vendas Es que no llego Yo no llego nada Así que probablemente muera De hecho, ni os espero Me voy con el coche Nada, yo creo que no llego, ¿eh? Sí, sí, llegamos Espera, me... Si nos tomamos curas... Como no corra ahí, yo me muero, ¿eh? Yo me tengo que montar contigo en el coche Estamos al lado del punto Estoy viendo el punto aquí Llegamos, llegamos Vete, vete, vete Pero ¿qué haces? No, no, yo muero, yo muero Conduzo rápido Nada, muero yo Yo estoy muerto Todos morimos Tomas el kit No lo puedo creer, tío Me tengo que ir, tío Elías, no puedo salvarte Me muero otra vez Otra caga así de grande, tío Sí, eh, a ver si por favor Podemos mirar el punto, ¿eh? No quiero que hagáis otra vez eso No vuelvo a dar cosas Voy a hacer pipí porque ya me estáis tocando Cuidado que me... ¡Que me atropellas! ¡Que me atropellas! ¡Que me atropellas! ¡Que me atropellas! ¡Ya lo sé! Pero no hagas... Es que hace ruido Con el coche Y viene hacia mí el cabezón ¡Muerto! ¡Me cago en la leche! ¡Madre mía! ¡No! ¡Es que... ¡Ey! Pero... ¡Vete pa' otro lado! ¡No te vayas! ¡Claro! ¡Me voy pa' otro lado! Ahora vuelvo un momento Sale con el 3 Sira el 3 10 con vida, Santi Escúchame ¿Se ha quedado el SKS con todos los accesorios o qué? Vamos a ver... No sabes... Santi ¿No sabes que este juego no es como el APS? Pues no De verdad, tío Seguimos por aquí Yo me metería en punto, ¿eh, Santi? Yo voy donde tú quieras Guapo Me he puesto el visor oblicuo en... En el franco este De todas formas, yo me tengo que parar a tomarme una bebidita ahora Me están disparando ¿Están disparando a ti? ¿Seguro? Sí Hombre, me han dado Pues vente aquí Santi, ¿dónde sigues? No, que a mí me matan ¿Por qué? Porque mira la vida, es que me han reventado Y no tengo curas No tengo kits Ven, toma, 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 cura Te he tirado dos, pero no tengo yo Tírame una, si puedes Sí, deja que me... ¡Punto, punto, punto, Santi! Bueno, me voy, me tengo yo ¿De dónde te han disparado? De aquí a la que diría yo Supongo Me puedes dar... Toma el otro kit ahora ¿Me puedes dar eso? Ah, el kit Tómatelo entonces Bueno, pues nada No, no, me tomo bebidas Nueve con bebidas Tengo... Cuatro bebidas Pero no puedo salir de aquí hasta que me cures No, no, tú tranquilo No, 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 no tengas prisa Ni te muevas, no te muevas de esa forma Es que tengo un video de la derecha de la casa Ya, 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 estoy mirando yo Aguentamos Esto está más trenso que te enseña Diría con punto en culo, ¿eh, Santi? ¿Qué te exijan? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo un tío aquí El pollo es el tío Bueno No suena Ese tiene compañeros por aquí cercanos, eh Si, tenemos que irnos ya ¿Cuánto queda? 27 segundos Eh, lo he visto Por el que acá, si Vamos por la derecha Y le pillamos por sorpresa Si, pero por la derecha tenemos más gente Tenemos que ir al punto, de hecho Es que si no Anda, que no se nos... Cuidado Cuidado ¡Ostras! Pudo atrás Eh, está de mucho trabajo Matan otros Eh, punto, 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 punto Ah, ahí me matan otros Buah Ay, tío, no, no, no Esa es en la colina, nada, nada Mira, lo acabo de ver en la colina Vete tú, Santi, si puedes Es que no te ocurras La gracia El kit del chuletón Ya está Vale, aquí van a caer varios Por zona de juego Mira, varios Dos Está adentro, ¿no? Es que el tío por matarnos El tío por matarnos Se ha suicidado ¿Sabes? Es decir ¿Qué quedan esos cuatro? Eh Silencio Chicos, 20.000 me gusta otra partida No, yo antes confiaría en Santi Pero ya no Santi ya ha tiempo sin jugar Ahora mismo no está En sus mejores tiempos No doy un duro por él Yo sí, yo sí Yo sí ¿Es un tío? No demasiado, pero sí ¿Sabes? Dispaga la voz Otra vida Otra vida Segundos Te quedaba un tío entero Madre mía Es que era un cadáver El tío lo estaba apuntando A la ventana Ha desaparecido A ver, lo hemos hecho muy bien Es decir Aquí tampoco se podía hacer milagros El problema Nos ha vuelto a pillar el punto Tío Dos veces Madre mía Madre mía Dice la gente GG No pasa nada Que tensión De verdad os digo Que estaba Hipertenso Venga Venga Es decir Estamos cada vez más cerca de la victoria Os aseguro Que creo Que se muere Que muelo Bueno, pues nada Dale Que creo que si llegamos Al afinar juntos Ganamos Casi convencido Casi convencido Dicen GG Ya, ya, ya Está bien Es decir Es un GG Porque Lo malo que hemos jugado mal De cara a que el punto Nos ha vuelto a pillar Es decir Dos partidas Hemos perdido por punto Es absurdo No pasa nada Así que nada En directo Estoy diciendo por aquí No pasa nada Venga Siguiente partida Ahora sí que sí Esta puede ser la buena Buena, bonita Pero no barata Porque chicos No perdemos Los ánimos Y lo que tenemos Es mucha Pero por qué me cortas Santi ¿Por qué me cortas? Es que ¿De verdad? Ay señor No perdemos Los ánimos Ni la paciencia Vale Uy Creo que yo sé De alguien Que tiene un juego Muy especial Que va a subir Dentro de poco La semana que viene En el canal Qué cabrón Yo sé cuál ¿Cuál? Tiene zombies Se sabrán unos días Concretamente A ver Cuando me dicen El embargo Ha sido mi regalo De cumpleaños Mua 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 Que Que yo oía al avión Y no me había cargado Vale Pues venga Vamos ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde estaba aquí La cueva secreta? Santi Ahí en En la monta Espera Aquí No, creo que más bien Por ahí Ahí Creo Está aquí Ahí Vale, 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 vale Pues podemos llegar Vamos a caer Sigue el 4 Sigue el 4 Vamos a intentar caer Donde el 4, vale De ahí Pillamos vehículo De acuerdo Pero vamos a llegar Ángel Ángel ¿Por qué ese? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa negatividad ¿No vamos a llegar o no vamos a llegar? Vamos a llegar, Ángel No creo Lo más seguro es que no Entonces Ya sabiendo que no Vamos a quedar aquí En posto Venga Y además Es un pueblo grande Aquí podemos pillar Esto es el Pochinki De este mapa Tengo una moto Vale Esa es la actitud Yo la cojo Y voy para allá A la cueva directamente Pero y por qué No te esperas A tus compañeros del alma Eh, que te parece Santi, hijo A ver Que te parece Esperar a la gente Que está en tu directo ¿Cómo lo ves, Santi? Vale Van dos detrás de ti, Vegetta ¿Cómo van? Dos Ah, que van dos detrás de mí Vale, vale Como van por detrás Eh, bueno No tengo moto, eh Era un arbusto Mal cargado Bueno, yo estoy viendo aquí Unas texturas Que bueno, bueno, bueno Bueno, 30.000 likes Otra partida Eh, bueno Esa textura Escucha, esta textura Que estoy flotando Que estoy Chicos Todos flotan aquí abajo Tú también flotarás No le enseñé hasta el final La figura, Ángel No Estoy buscando vehículos sin más Ahora no hablemos de otras cosas Por favor Que la gente se despista Dice ¿Qué figura? ¿Qué hablan? ¿Llegué tarde al directo? No, chico ¿Qué hablan? ¿Llegué tarde? Mal que una figura Vale Bueno, bueno, bueno Escuchadme una cosa Yo tengo un largo Una larga travesía Hasta allí, eh Yo pues tengo munición del 5 Eh, sin ningún arma Y un chaleco Y bueno Pues estaba pensando Que por aquí A lo mejor Encontraba un cochecito Alguna Yo tengo la Bizonte ¿La Pepe? Sí Vale, yo sigo abriendo puertas Chicos Ha caído Casi te estallo Ha caído gente por aquí, eh Aviso Normal Navegantes Despejado Clear Han pillado un coche cerca de mí Me han reventado Aquí arriba Hay un tiro escondido Me ha reventado Del todo Nunca nos sale bien Venir a la cueva, tío Nunca, eh De verdad Estamos agafados ¿Dónde están las escaleras? No, es de verdad Vale Voy a intentar salvar a Díaz Si estoy en un machete Ya, me ha reventado Te he dicho que te voy a intentar salvar Tonto ¿En qué puerta estaba? Pon mi cámara ¿En qué puerta estaba? Eh... Ahí Si se le asoma el arma ¿No la ves, Ángel? Ahí, a la derecha A la derecha Van dos tíos Van dos tíos Cuidado que van dos tíos Por la autopista Van dos tíos Dos tíos se acercan, eh Están armados Van hacia vuestra zona Están en la casa amarilla La casa amarilla grande esta Por aquí han pasado Ángel, te digo que creo que puede ir a la izquierda A la otra puerta Creo que está conectada Lo veo, lo veo Están en vuestra casa No, no Ostras Está muy tocado el tío, eh Suelo Si, si, el mismo que decías tú Santi Tengo un tiro aquí Suelo dos Me dispara Ahí, papito Me dan por fuera, por fuera Aquí, aquí, fuera Madre mía, tío El timing Ha entrado aquí Está aquí y entro Me va a matar Salga por ti Buenísimo la copeta, loco Buenísima De milagro le da De milagro El directo se podría haber llamado nuestra primera partida en pub Vale, nos hemos vengado Vamos a salirnos de esta partida, chicos ¿Qué día es? No, no, no No salgáis jugando ¿Seguro? Inténtalo, sí Y siempre que salimos de alguna situación así Luego Suele ir bien la cosa Viva once Faltan Doce días Para el Mortal Kombat Sí Falta poco, sí Uno versus uno Cuando quieras Sin camiseta Yo soy el árbitro Todo el mundo lo ha escuchado Sí, sí Yo puedo ser el árbitro, si queréis ¿Tú sabes lo que te puedo pagar, Ángel? ¿Para que te deje ganar, hijo? Lo dices como si me doliera o algo Bienvenido sea O vale O adelante Escúchame, a lo mejor te sale más barato sobornar al árbitro también te lo digo, Vegetta Sí, es verdad Vamos a... No descartes opciones Estoy nervioso, estoy nervioso Estoy intentando aquí pillar todo, tío Escúchame, es que es increíble la mala pata que estamos teniendo En plan de que... Vale, SMG Visor láser, por si acaso A ver, voy bastante bien equipado, tengo que decirlo Ah, no es... No es verdad DGB DGB, tú DGB Vale Samuel Deluxe Cuidado Chicos Tenemos ahora la situación de la siguiente Santi Vamos al punto Lo que tú quieras, guapo Tenemos... Analgésicos Vamos a ir a Saco ¿Conoces la historia de John Wick? Sí, por supuesto Yo soy John Wick Mataron a su perro Sígueme Y acaban de matar a mi Elias Dime Si me haces un resumen así breve John Wick era un tío que cuando veía el mal Iba hacia él Él era el mal Hay alguien que lo supera Hay alguien que lo supera, eh ¿Cómo? Leon en la película Resident Evil Le supera John Wick Pilla casco Chico, chico Pero una locura Chico Casco del 2 ¿Cómo que chico? No soy un perro Chico Es que soy carácter El coche Yo lo he visto, Ángel Que coge el arma derecho como John Wick Un jugador normal huiría del coche Un jugador como John Wick iría hacia el coche Un jugador como John Wick es el coche La gente está poniendo ¡Hala, John Wick! John Wick Vamos a ser John Wick John Wick está bastante lejos de mí, eh Es que John Wick no necesita tener a un Santi Es como una clase de Aga Porni Es una raza John Wick ya estaba muy viejo, está muy reventado John Wick, hombre, la de tiros que se ha llevado, pobrecillo Vente aquí La de veces que la han tenido que curar en el continental Exacto Mira, mira, mira Gran Hotel, mejor persona Hay gente por aquí ¿Cómo que hay gente por aquí? ¿Se solo luta yo? ¿Aquí es donde he caído? Por eso que hay gente por aquí La vía John Wick sabe donde hay gente No, no, no contradigas a John Wick La vía, Bel ¿Eh? No contradigas a... Porque no hay que contradicir a John Wick Primera lección del día A John Wick no se le contradice Si digo que hay gente, hay gente Este chaval está loco, tío El Jeta está loco, tío Cumple los 30 y... La demencia es en él Somos el de Luke Barakas, tío Barakas, es batueca Barakas 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 El chaleco del 2 Creo que hay un chaleco del 2 aquí Que no lo había visto nadie Pero yo lo he visto Porque soy John Wick Lo veo todo Y creo que hay una mochila del 3 aquí dentro Si no me equivoco Efectivamente John Wick no se equivoco Esto lo corre automático Y creo que hay munición aquí Efectivamente No me equivocaba La vía Vale La vía del ring Tiene SM4 y cosas, ¿no? Santi Tengo G36 y Bison Pepe Pepe De Marte Na, na, na Na, na, na La canción de Bender Si Pues cuidado que este año Tienen papeletas box Para ganar, ¿eh? Si Cuidado Papeletas En las urnas Seguidme Subimos, subimos colina Subimos colina Eh, Santi Vente por la nieve Que soy de Andorra Esto me lo conozco Que encontrata a Ricardo Milos para un mitin Ha ganado Sígueme Que por aquí está mi casa Santi Vamos, chico Samuel De Luke Skywalker Ja, ja Qué gracioso eres Sigamos Ja Qué ácido No creen Eh, eh Santi ¿Tienes aquí curación? ¿Tienes de sobra? Tengo dos kits Vale 10 vendas 3 analgésicos Y 4 bebidas Sigamos pues No necesito que me cuentes tu vida John Wick no necesita escuchar la vida de nadie Él hace su propia vida John Wick se ha bajado un car aquí atrás John Wick vuelve cuando Tiene que volver Tiene que volver No Es más John Wick quiere que lleves tú el car Yo continúo mi camino Bueno mal que era mentira Qué bonito Mustang Así es John Wick Sabía que era mentira Y por eso me ha ido Tonto eres Cuidado Santi Puede ser que haya posibles víctimas en este Pobladucho Asentamiento Por favor, habla con propiedad En este condado de Wisconsin Wichita Wichita De Wita De Agüita Ojalá encontremos a alguien para matarlo Oh Eeeh Bueno, bueno, bueno Qué piscinita Tenemos para este verano unos cuantos vídeos Sigamos Llega el veranito Disparo por la derecha Disparo por la derecha Cualquier persona huiría de los disparos Un auténtico crack Iría hacia Yo puedo ir hacia ellos Dando puñetazos Al aire Basta Santi que me mareas Así que tengo tu cámara puesta ¿Pero se escucha, Santi? No, sí No, sí Sí o no También es cierto que Santi tuvo un problema con el oído Hace tiempo Te cambio de cámara, tío Vendaje, sabes que mi cámara no puede fallar Mira, mira Es que tu cámara ya la están viendo Por lo menos Mil personas 12.000 12.000 Esto pintaba mal Pero al final La gente ha querido venir aquí A ver este juego de moda Lo máximo que he tenido creo que son 3.000 personas Viendo No Mientras no me pasaba el The Order No, más, más Por eso te iba a decir No, no Fueron más, eh ¿The Order? Llegamos a un pico de 5.000 personas, Ángel En ese tiempo En dos directos En dos directos seguidos En plan Corté y siguiente Y no lo pasé El The Order nada más salió Y la gente Toda Buah, toda decepcionada Pero no lo siguiente Normal Están muy cerca a la derecha, eh Sí Eh, abajo Abajo, Vegetta Abajo Pero lejos, eh No, no, no Ah, es aquí Lo veo Sí, sí Pero lejos Que no tan lejos Y bueno Ah, lo veo La moto de nieve, ¿no? Sí Y otro más Han parado ahí, eh Va muy tocado Otro Muy tocado Pero yo también Y otro equipo Le está disparando Uno muerto Falta el otro Los veo Maldita sea En 190 más o menos Se acercan dos Dos por mi lado Por donde estoy yo ahora mismo Sí, sí Veo el de la lejanía Santi John Wick Tenía un perrito Yo soy ese perrito Tú eres John Wick Vaya ¿Me está disparando? Y me han matado Pélicamente la historia Se repite Feliz cumpleaños Vegetta Gracias Anthony Es mañana Bueno, es esta noche Mola el nombre de Anthony Anthony Queda muy guay ¿Sabes? Porque es como Ey Es muy de super estrella De Hollywood ¿Verdad? No pasa Tranquilo Santi, Santi, Santi Te queremos Santi Todos somos Santi Lo quiero verlo por el chat Por favor Al menos una persona Que lo ponga Mamá, por favor Ponlo Eh, vale Jugamos partida Chicos Vamos Ya sé cuál es el problema Ya sé cuál es el problema Ya sé cuál es el problema Que queréis que venga el caballo El caballo de la muerte Vale, ahora sí Voy de Jack Horseman Tú Tú Voy a Jack Horseman Igualita Back Back in the Logris No 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 Tú cumples el 12 de abril Feliz cumple Vegetta Un día queda, chicos Un día para tener 30 años En cada Uno de mis poros Te van a hacer muchos regalitos, eh Por ahí Ya verás Eh Pero también dicen que a los 30 ¿Cuál es la mejor edad para ser un madurito sexy? A los 37 A los 37 A los 37 Seré un madurito sexy Me podréis ver y decir Ah, Vegetta Serás un filf Ya está rozando la gelontofilia Ya estamos pa' mojar, Vegetta Ya está Serás un filf a los 37 ¿Qué es un filf? Es como una milf Pero en versión padre Padre I like tu pack Sí Seré un papi sexy Y diré Ey Voy al mercadón a comprar Chicas Ey, brother No, porque Claro Es que, a ver Con eso hay un dilema Siempre saco cosas Con eso hay un dilema, claro Porque Es una milf O sea, una milf Es una chavala de 21 años Que tiene un hijo Claro Porque una milf Para mí sería una Chica de 40 Claro Es que eso es una milf Eso es una mujer de 21 Y luego una chica de 40 Pero madre, claro Madre es cuando tiene un hijo Por lo cual Claro, claro Sí, sí Eso es una milf Claro Tiene que ser madre Y de más de 35 para arriba, ¿no? Supongo, más o menos Ángel, te dicen por aquí Que debería ser Eh Coach motivacional Siempre tan positivo Con sus frases tan motivadoras Tú dices Yo soy realista Me gusta Yo soy realista La vida es una mierda, chicos Cuando antes lo sepáis mejor Sin duda Eh Sin duda Frases motivadoras por Ángel, chicos Es decir Sin duda me ha motivado Haced todo como si fuera el último día Pero Elías ¿Por qué has saltado 7 años antes? Por curiosidad, Elías Porque he saltado sin querer Porque he saltado sin querer Vale, vale Si es que Si es que tampoco se puede hacer más Con lo que tengo Es decir Fijaos que yo antes de empezar el directo Digo voy a Voy a llamar a un grupo de hombres Capaces de hacer milagros Al equipo A Me encuentro con esto El equipo de Ángel De Ángel El pesimista Le llamaban Soy realista, ya lo sabes Todo lo que puede salir mal Va a salir mal siempre La ley de Ángel Ángel Murphy Yo no espero nada de nadie Con lo cual Es que Willy creo que se va mañana Tío ¿A dónde? A Borg Así, Dios ¿Para qué? ¿Para qué? Porque tiene que hacer cosas Pero tengo que quedar con él Para grabar el juego este O sea, criticar el perro Pobrecillo ¿Pero qué te ha dado con Zeus? Es que no le gusta a Ángel Ya, ya lo sé Pero ¿por qué le tiene tirria? No le gusta a Bengel No tampoco le gusta No seas mentiroso A Mineth Tampoco Kira Mineth ¿Sabes? Pero a Kira sí Me gusta Todos los perros me gustan Todos los perros me gustan Pero a Willy le pega más Un perro gigante, tío Sí Un dogo alemán Él ha decidido Él ha decidido tener un perrete Un dogo exactamente Un dogo no Un... Un yorki ¡Ostras! ¿Qué se parece? Yo me lo iba a quitar un trozo de cara Y llamarlo Firulais, tío Pero ¿qué es eso de Zeus? ¡Ostras! Firulais ¿Cómo moriría? No, además que el perro de Willy Le pega Firulais Es verdad que es un nombre muy guapo Para el perro ¡FIRULAIS! Ven aquí Dame la patita Firulí Firulí Es mono, pero eso no le pega No le pega Le pega más No, pero sí le pega Sí le pega Yo le he visto cuando lo he llevado a... A un recarga Sí le pega, sí Le pega con la mano abierta Le pega Sí le pega Pero el perro va en bolso Va en bolso Va en bolso El bolso de Cristina, claro Va en bol... Va en bal... Es más, 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 más Va en bolso Escucho uno en el segundo piso ¿Os habéis usado uno de vosotros? Ah, ¿qué? Yo... Pero... No tengo armas Eh... ¿Qué ha pasado con la cinta del patrón? Por curiosidad No lo sé Porque creo que nunca he visto tan pocas cosas en la cinta del patrón Eh, aquí tenéis una... Chicos, aquí tenéis un franco tocho, eh No es broma Yo, yo, yo Llamemos a Crystal Dynamics, tío No lo desarrollan ellos, pero... Aquí, Santi Voy Tío, es un juego interesante que vaya a salir pronto, tío Sí, eh... Sale Mortal Kombat El World of War Z Que hay gente que lo tiene antes Interesante El Day's Gone El Day's Gone ¿De dónde? ¿Qué tal? ¿Qué? Perdona, dime ¿Dónde está el franco? Ojo macho Mira, tanto quejarse de Elías y al final no ha caído ni mi madre ahí en la hacienda Por favor, es verdad Madurar No tengo chaleco, tío De cuatro ni de uno ¿Qué voy a cogerlo yo? ¿Eso no es un franco? ¿Es una SLR? Ah, ¿no te vale? Hombre, pues si me vale, pero si no es un franco Y si me dejas sin bala, pues menos me vale Ya no te vale Bojack de Horsemann Tengo yo la SKS, eso es lo importante, chicos ¿Tenéis alguna medida? Vamos a la hacienda donde están Angel y Elías Eh, veo un tío, veo un tío en coche No es un coche, es un tío andando Venid, aquí Pues el 2 es muy grande, no quiero acercarme Tengo miedo Dame un que se ha de bala del 7 Si, dice más o menos la posición Está por ahí, chicos, en 215 Está aquí el chaval, míralo No veo Madre mía Vegetta, es tu oportunidad, dame balas Dilo tuyo Necesito su arma, eh, solo tengo el SKS Que solo tengo este arma, Santi A ver cómo te lo digo, hijo Toma, toma Dame el arma que tenga, que no tengo armas Toma, Santi, hijo, toma Mira, y dice así Pam, 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 pam Aquí, Santi, Santi, llévalas, llévalas Aunque sea aquí Y Santi coge y se... Mira, no le he tocado el casco Ahora, algo que me pregunte ¿Dónde están? Te pego 5 tiros Provócame, provócame Provócame Ya están aquí ya ¿Tenéis milillas del 8? No Yo tengo, tengo una del... Pero si he dicho que necesito milillas hace 2 horas Que no, que... Pero si no estaba contigo, eh A mí me he dejado el cuerpo sin nada Nada, tengo solo una holográfica Fíjate Es que de las pocas veces que caemos en la tienda Y salimos Pues igual de pelados que entramos, casi Bueno, a ver, me he caído para pillar eso ¡Me cago en la leche! Pero ¿cómo se puede ser tan asqueroso? Déjame... ¡Oh! 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 Cállate, Elias, eh No he visto nada Pero si lo he visto yo, Santi Si lo he visto yo Si esto va detrás de ti, BG Pero si es que de verdad Estoy alucinando Estoy... ¿De qué? ¿Qué hablas? De lo cochinos que sois todos Vale, bombas ahí ahí Pero si yo soy el menos cochino Si os deja todo Soy... De bueno soy tonto Elias es el más bueno de todos, es verdad No, de verdad No, de verdad De bueno soy tonto Es verdad, de verdad De tonto eres tonto No tienes razón Tienes razón De tonto soy feo Eh, sí, chicos Vamos a estar a lo mejor casi cuatro horas Casi A lo mejor tres si se acaba No lo sabemos Depende del apoyo Así que dejad ahí un buen like Y seguiremos dándolo todo Menos... Y... Santi y Ángel Que se quedan con todo Que ellos no van a dar una porquería Si depende del apoyo Si depende del apoyo Ya tenemos que acabar Pero que me voy a quedar con todo Si llevo una UMP Que depende de la felicidad Y una UMP Sin munición ¡Oh! Tampoco tengo ¡Oh! Aquí, chicos Una M14 Munición del 5 Mía Pero, chico ¿Tú qué quieres? Todo lo que dispara a larga distancia Todo lo que dispare le sirve Todo lo que... Que lleva una UMP Y lleva un CAR Pues no sepa qué quiere la Mini Aquí hay una Mini 14 Aquí hay una Mini 14 Otra mano ¿Dónde estoy yo? ¿La queréis o no? O la pillo Pírala Aquí una SKS ¿Dónde estoy? ¿Adiós? Tengo... 60 balas del 5 Si las queréis No Voy a las siguientes casas ¿Puedo? Pues voy contigo Para robarte de todo Ya, ya Ya, ya Sigamos hablando, chicos Si encontráis alguna mirilla larga Es para mí Para ti todo Dice Que no acaben así los vean 10 personas Como diciendo Aunque seamos 10 Seguid el directo Por favor Pero vaya 10 Pero vaya 10 Vaya 10 Serán los más 10 cracks Los llamaremos los 10 Los 10 madores ¿Por qué madores? Porque sí Es madores de caballos Porque sí Es que no Es que en mi cabeza luego termino el directo Y digo ¿Por qué? ¿Por qué le he dicho nada? Si es que no Vale Mentira, no ha dicho nada ¿Habéis partido un cristal? Sí No ¿Pekaboo? Quita, en mi casa Fuera de aquí Back in the night Sigo avanzando, chicos Pero con cierto Temor ¿Vale? Aviso Pensad que estamos en la ciudad más conflictiva de este mapa En pecado O los leones No sé qué es esto exactamente Los mad lions ¿No? Y hablando de mad lions San Martín Estamos hablando por el grupo de mad lions Y tengo que contestar Pero necesito que alguien me cubra Y no os veo muy por la labor Chavalada Ven, yo te cubro Chavalada, Niu Ostras Ostras, Petrin Vale ¿Estáis a mi lado? Venga, mal sí, contesta, contesta Tengo que hablar con Willy Contesta rápido Invierte, invierte Compra Compra, compra Vende, vende Vende mad lions ahora Pará, te tengo que hablar con Willy Pará Mi Willyto A ver qué dice Uf, mi Willyto Se me ha ido por completo He tenido que salir Mi Willyto Se está disculpando Porque teníamos una reunión Y se pensaba que era hoy y mañana Vale, a ver Eh... Vile, da igual Aplazamos para mañana Pero no vas a hacer esto Hazle que se sienta muy mal Me matan, me matan Me han matado No me lo creo, no me lo creo Para un momento que estoy hablando con Willy, de verdad Es que ¿Qué haces allí? ¿Qué haces allí? ¿Qué haces allí? ¿Qué haces...? ¿Qué? Pero ¿Por qué estás aquí? Eh... Santi, Santi, Santi Volvemos a lo mismo, tío Mira que... ¿Cuántos directos ha pasado Que te hemos dicho estas cosas? ¿Cuántos? Estos Apex Que yo estoy looteando Que no tengo nada Pero vamos a ver Será mejor que estés con nosotros O sea, que estés a tomar por saco, Santi, tío ¿Qué es un juego de equipo? ¿Qué es el problema? ¿Qué es un juego de equipo? ¿Santi, Santi? Santi, Dios mío, tío Ya no, ya no Ya me he enfado Me voy de aquí Hala, chicos, vámonos Hala, vámonos al cien Dale, patrón Otra vez No, vámonos Estoy en un coche ahí enfrente Vamos a llevarnos el coche Y vamos a matarlo Pero no vuelvas a hacer esto, eh, Santi Pon mi cámara, Santi Pon mi cámara ¿Qué es lo que se juega esto? ¿Tenéis mirilla de algún tipo, tío? No Mi ojo Es que actualmente no tengo nada Absolutamente Es decir, estás siendo esto De choma, pan y moja Aceite Vale, seguimos ¿Pantumaca? Eh, sí Pantumaca, tío Vamos Qué rico Pues a mí nunca me ha gustado El pantumaca demasiado O sea, en plan me gusta Y a la pantumaca no le gustas tú Me gusta con jamón Pantumaca y llamón Se llaman pantuyamón Pantuyam Pantuyamón Bueno, 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 bueno Muy cogido con pinzas, eh Ya, tío Vale, chicos Luego leo los nuevos miembros Y demás del canal, ¿vale? Al finalizar el directo Así que no os preocupéis Soy un nuevo super F a Santi Ya ves Santi y sus jugadas Hoy te digo que es Yo creo que es el día que peor ha jugado Santi En todo lo que llevo viendo al jugar Sí, pero se ha controlado Si te das cuenta se ha controlado No está siendo No sé Sí, que ha podido insultar Quejarse En cuyo caso Lo habíamos mandado a tomar por saco Pero Lo ha hecho muy bien Se calla y dice Pues es verdad que la he cagado, chicos No le he escuchado decir eso Pero Santi, ¿lo opinas? No, yo lo que he escuchado Que salió de la casa Había tres tiros detrás de una valla Santi Vamos a ver Te estoy tirando un cable Podríamos Aquí, chaleco el dos Cuárgate con él Exacto Le estoy echando un cablecillo Podríamos decir que no has hecho Lo más adecuado Que es separarte Y separarte de tu escuadrón Codazo, codazo Patada en el estómago Hasta que vomites Sangre Eh Santi Hay posibilidades Hay posibilidades Bueno, bueno Ya está Ya hay una ventana Sí, sí Después de este directo Le voy a poner el final Santi Quédate aquí en el Discord Luego, no te vayas Quédate en el patrocinador del canal Te voy a decir cuatro cositas En el patrocinador del canal Que por eso se le escucha también Chicos Donale, donale algo Para que Tranquilo Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Esto, esto me gusta Déjame una, porfa De munición Bueno, vale No Toma, toma Elías, elías Toma Eh, te doy 60 Hombre, con el 3 me conformo Pues toma Si pides poco Te da poco la vida Ay, Dios Tienes que pedir más Soy conformista Pues no No, Elías Pues sí, hay que ser conformista Vegetta Hay que serlo No te conformes con poco Porque tú te puedes Te mereces esto y mucho más Elías Te mereces el cielo, bro Te mereces el cielo Porque Elías Tú eres Nuestro guía Elías Tú eres Tú eres Mi niña bonita Elías La niña de mis ojos Elías Me querías Elías Te la comías Venga, chicos Eh, seguimos abajo Vamos hacia pecado otra vez No, no, no Ah, no Que hemos salido Perdona Estamos en San Martín Sí Vale, nos vamos hacia pecado, eh Cuidado que ahí Ángel ha cometido unos cuantos Chicos, estamos cerca de la final Solo 49 jugadores con vida Esto está hecho ¿Cuándo es tu santo Vegetta? ¿Cuándo es San Vegetta? San Samuel No, San Vegetta San Vegetta Pues... No lo sé ¿El 12 de abril? ¿Puede ser el mismo día de tu cumple? San Fermín San Fermín hemos de ir Yo creo que San Fermines Van a acabar dejando de existir De aquí a 15 años Eh Coche Coche, detrás Sí, sí Dios ¿Cómo lo vamos a poner? Tío Que no tengo tiro todavía Ni yo Ni yo Ahí están Le he pinchado, le he pinchado Hemos puesto finísimo Pero finísimo Vamos a poner ¿Sabes cómo definas Vegetta? Las nuevas lonchas de pavo ¿Cómo? No lo he pillado ¿Qué has dicho? Estaba haciendo product placement Ah, vale Finísima de campo frío Para ¿Eso que es un drop? ¿Eso de lejos? Sí O un chamizo Un chamizo Porque ese drop Vamos a olvidir todo No, no, no Tiene muchas cosas ese drop Sí, sí Es una casa Equipada Seguimos avanzando ¿A dónde? Hacia donde el camino nos lleve, Ángel Es decir Tú piensa que el destino somos nosotros Nosotros somos hombres de camino Esto no es un juego en plan de Ahora me construyo aquí Lo que sea No Esto no Es un juego de tipos duros Bienvenidos a Destiny 3 Bienvenidos a Destiny Me encanta Mis chats están entrenadísimos Cuando entra alguien y pregunta ¿Cuántas wins llevan? Siempre miente todo lo del chat Los tengo entrenado para eso Siete Pone llevar ocho wins Y pone otro ¿En serio? Sí, sí, sí No perdemos ni una No perdemos ni una Si alguien Eh, veo un tío Yo veo un tío Me dispara, me va a disparar En breves En las casas que tenemos aquí enfrente ¿Las grises o las amarillas? Sí, la amarilla La amarilla Al lado de la amarilla En las cajas de la derecha De la amarilla Vale, lo veo, lo veo Lo veis, lo veis Perfecto Lo tenemos localizado La jirafa que está amarilla Eso que viene, Santi No entiendo nada Pero vamos a seguir, compañero Sí, nada No entiendo yo tampoco Santi Da igual Vale, cuidado Es que no tiene ningún sentido Hoy, hoy, Santi Eh, bueno Porque tenemos un cariño especial Pero Porque eres primo de Lo que me ha dicho Fargan, tío Grabado con mi primo Tal Que si no Fargan, tío Es que Me pones en un compromiso Me pones en un compromiso, nano Vale, vamos a entrar, ¿no? A esta casa ¿De dónde está el comete? No, 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 no Vale, venga, dale Vale, pues no os interrumpáis No os interrumpáis No os interrumpáis Me ha tirado Perfecto, está aquí Perfecto, buenísima Se la juega un valiente Un valiente No tiene miedo a la muerte Yo soy la muerte Deja de lootear, cochino Míralo Míralo Vamos a ver qué es por aquí Granada de manos Para mí Que más, que más, que más, que más Mirilla, 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 mirilla Mirilla por sí Uff, me lo llevo a todo El chaleco, un chaleco de tres Parad Deja de lootear que no me dejáis coger nada M24 M24, pillala tu ángel Que yo tengo una SKS Este tío está bien equipado Venga, hemos hecho una buena jugada Nice Nice, nice, nice Esto vuelve a otra victoria más De estas cinco que llevamos hoy Venga Pray for first M24 Dice uno Pray for Santi Es que Santi suelta algunas Hay veces que se le tiene cariño Otras veces odio Es que Santi es un amor-odio O sea, es como que No lo hacía mal Entonces te tiene que caer bien Pero Dice que la tontería Que hasta yo mismo Mira que yo soy tonto Y digo tonterías Gordas, eh Pero es que Santi se dice Ustras, yo soy tonterías Gordo Gordo, gordo Gordo, gordo Gordo, gordo, gordo ¡Sobre, gordo! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Que buena! ¡Que como lo has hecho! Nada, uno que sabe Eh, y este coche This car Eh... It's empty Bueno, bueno, bueno Practicando This inglés What the fuck Elías, por favor Uy, que me estoy curando Elías, no tenemos todas las leales Elías, que me... Quiero que todo el mundo cante ahora La canción de Cañonero Porque se viene Cs De nada, vamos allá Cs Si me empujas No me deja entrar Vegetta Cañonero Vamos, elías Vamos, elías No tengo más Cs Cañonero 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 Era un coche Destinado a vivir Las montañas cruzaban Destinado a vivir Las montañas cruzaban Era un coche especial Cs Porque... Era un cañonero Las bombas caían Vegetta esquivaba Cañonero Nunca paraba Cs Cañonero Cañonero Cs Pa Treintañero Cs Treintañero Treintañero Cs Acabéis de flipar Como acabo de conducir Cañonero Cs Cs Sabéis que estamos en zona de bombas Pero tranquilos, no pasa nada Soy Vegetta Tranquilos Salvemos de esta zona Don't worry Don't worry Be happy Ostras Pedrín Me han puesto fino This car Cago en la leche Lo he visto eh Ostras Macarena Dale a tu cuerpo Dale a tu cuerpo Alegría La he reventado La alegría Vamos a la altura Y matamos Toda la alegría Hemos salido justo de la zona de impacto perfectamente Nice Nice, 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 nice Nice, nice, nice Límite 90 Si soplas, das Si soplas, das Si soplas, das Veo un drop ahí enfrente Si, 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 eso es un drop de base eh Cualquier persona orilla de un drop Nosotros Somos el drop Eh, lo han pillado creo Lo han pillado eh Lo han pillado eh Si, esta ahi Son dos Venga, a tomar por saco Au Toma Uuuu Mamaaa No, 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 no Paramos Oh shit Si, si, llegamos A rematarla, a rematarla A rematarla Ha quedado un tio Te ha sido montado en la moto Uh Mama Que pasa eh Que te he visto Me traté para debajo tumbao Si Chicos No se donde están eh Mio Vas a la derecha Vas a la derecha ángel Mucho, mucho vas a la derecha Mucho, 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 mucho Ahí Van hacia el tio Vale Esta detras del drop Son dos Se han salvado Se han salvado Mola tio De un tiro en la Uuu Esa lo me ángel Aquí no me pasa nada No me va mas para atras Que me muro pa siempre Es interesante eh Como Marcado de 100 posicion Porque yo de verdad que no lo veo Esta, donde el drop Donde el drop Donde el drop Ua que piñal acabo de Eh, desde cuando se el cargo Vámonos Con potatoes Eh, me acaban de tirar una piña a mi Oh shit Oh mamá Estoy aquí eh Eh Me han tirado Me ha rebotado una piña muy rara Y me han matado Chicos Yo voy a dar bondiga Intento salir eh Intento salvarle No Entra Entra Perfecto Le he dado Le he dado tiros Le he dado tiros Le he matado por aquí atras Madre, no tienes vida No, aquí fuera Es el que ha matado Vegetta que tiene un... Una zona Una zona Una zona Una zona Muerto Te quedan todos los Te quedan todos los Me ha matado un pau Me los hago todos Oh 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 mamá Oh mamá Madre mía chaval Oh mamá Como me la he sacado aquí Pa Tra-ca-tra Escucha Ha gastado la suerte que tenías este año eh Vejetero Y la del siguiente La de este año y la del siguiente Algunos dirán que es suerte Otros dirán que soy un dios de dioses Una bestia parda Mucha suerte Un titano entre titanes Si tiene más de 30 es vegetta No, no, no Exacto Voy a poco con el coche de antes No, prefiero su coche Esto ya es algo personal Prefiero a su vehicle Ostras Parad Vale Subidón 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 Me desmeto un subidón de estos Bueno, bueno, bueno Mamá Oh mamá Me la saqué La puse sobre la mesa Y dije aquí estoy yo Y lo demás Son baterías Y este coche Este coche Es el coche de los hombres Es el Mustang Es el Mustang de John Wick Me cago en la leche bendita Lo que no veo es que suelo me gusta Pero es que ahora mismo acabo de sacármela Pero escucha, escucha ProPlayer ProPlayer Aquí hay He guardado He guardado La paciencia Esta paciente Justo lo que quería Justo Pero tranquilo que esto lo pongo debajo Ahí estamos Que se pone bien Se gira Se gira? No, se quiro Vámonos Saludad twice Saludad twice Toysa Toysa Ojalá me encuentre con otros Porque los atropello, eh Los atropello vivos Vamos John Wick Y pito y todo ¿Sabes? Chulería pura ¡Vamos! Salís sin narices Cañonero Veo un tío en el árbol ese Cuidado Cañonero Son dos tíos ¡Uno fuera! ¡Chao! ¡Uh! Amazing clip Starring from Spain Behera 7, 7, 7... Bueno, bueno, bueno Creo que te estás encontrando lo más malo del Pooh Que va, que va Que va Vegetta Aquí está Soy Vegetta Eh, soy Vegetta A ver si os queda... Vamos a Goku Es... Vegetta Cállate la boca Cállate la boca No puedes abandonar tu Mustang, eh No puedo abandonarlo Está siempre abierto Cualquier persona lo abandonaría, pero... Disparlos a tu izquierda, eh Que como te han traído el Pantero que han estado ahí, eh Hasta luego Nos vemos en un futuro, tontitos A ver si hay suerte y pillamos alguno más por aquí Usssss A la vuelta Era un tipo muy duro Subían los me gusta A ver esos me gusta Me cago en la leche Estáis viendo lo que estoy haciendo Quiero que suba eso Que suba como la espuma Que suba Como el pito de ángel Por las mañanas ¡Vamos, chicos! ¡Lo quiero a tope! Ahí va Vamos Te voy a matar con un bazook ahora Vamos ahí Gasolina a tope Gasojeta Dale más vaso aquí ¿Algún chico perdidito por aquí? Por las colinas del amor ¿Quieres un poco de madre de niños? Cualquier persona ahora ya diría Vegetta, eh, tranquiliza la partida Eso lo haría una persona normal Un titán Un dios entre dioses Un John Wick de la vida No teme a la muerte La muerte es una prolongación de mi cuerpo ahora mismo Dios, ojalá Es que sé que voy a morir Soy consciente de que mi muerte se aproxima Pero la pregunta es ¿Saben ellos A cuántos te llevarás? Y que me aproximo A su muerte también Con la muerte Yo sé que tú muestres Va a ser gracioso Dejate ¡Pues demogracia de que ese árbol se atravesaba! Demogracia de que se atravesaba ese árbol el sauce boxeador de harry potter no puedes abandonar tu multa no puedes abandonarlo, solo lo va a dejar descansando un rato en un circulo pequeñisimo y te están disparando a ti no se que les pasa conmigo tío creo que lo he visto a lo alto de aquel esta en la iglesia muerto me han matado eh esta muerto no si la mata otro no vegeta no no ya esta bien entendido pero creo que no si 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 la anda con el car en la boca pues es el momento de moverse vas a encontrar como a los otros pero sin coche tres detrás de un árbol te imaginas que hubiese a un tío en lo alto del árbol y lo hubiese matado hubiese sido el momento más épico de PUBG ¿cuanto queda el punto? 12 segundos pues me voy al punto tío psss cañonero psss psss era el único chico con coche ahora no tenia naaa chico con coche chico con coche chico con coche yaaa ahora me quedé solo 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 solito medio del desierto vamos a ver ya el hecho de seguir con vida eh es un logro no no tienes que ganar a mi no me vale eh veo un tío ahí al fondo lo habia visto al fondo del todo ah lo he visto si al fondo a la derecha si voy a condenarme y voy a correr que te calles voy a condenarme y voy a correr pero no porque tu me lo digas porque quiero ostras ostras uuuh mamaa mamaa uuuu aaa sube esto yaaa si muera por el pongo se me cagó jd ala pues nada desastroso lo de hoy NOOOOO estaba ahí estaba ahí por estNICULO a si cosa que lo vamos a No puede ser, no puede ser No puedo hacerlo tan bien Y hacer tantos milagros No podemos ser más pringados No podemos Cago en la leche, bendita Ahora mismo, por dentro, he muerto, ¿sabes? Yo he 30 años, ahora mismo me diría Tú puedes, chico O podías O podías hacer 10 años Tú puedes Me voy Vale, parad, parad No, cancelemos Quiero personalizarme Quiero personalizarme un poco más Porque creo que ir de policía no me va bien Me voy a poner una falda Ahora vas a tener más aerodinámica Y me voy a poner el este Tú te puedes poner como quieras Uf, que sí me he puesto Te había sido Vale Pues ya está Yo creo que ahora estoy impactante Ante cualquier persona Que me vea Eres una Fashion victim de esas, ¿no? Soy Un caballo A tope Eres un caballo con caballo Soy un caballo Que ha tomado mucho caballo Vale Vamos Que la siguiente es la buena Mira, yo creo que sí Yo creo que sí Chicos Estamos cerquita de los 25.000 likes Cerquita de llevar 3 horas de directo Estamos muy cerquita Y puede ser que Lo hagamos Por vosotros Jugadores Por vosotros Ahora mismo quedan 5 horas y 2 minutos Para el cumpleaños de Vegetta Que nervios Por Dios ¿Qué voy a hacer? ¿Estás nerviosa? Estoy hermosa ¿Y nerviosa? Nerviosa también Vale A todo esto no he contestado Willy Le voy a decir Vale, avísame Con un OK Si quieres Que mañana Lo Grabemos O no Vas a Poder Vale A ver si Apetece Lo Ya no me corto el pelo Ya no voy a ser un vagabundo Homeless Cop Vale, perfecto Muy top Podemos hablar a las 8 más tarde Creo que eso Mañana Ah, no Mañana las Madre mía Estoy un poco agobiado Hay embargo Pero aún no está establecido Graba el material Y déjalo Preparado Cuando tenga información Te lo paso Gracias Marc Te quiero Si me estás viendo Desde aquí Marc Lorenzo Venga chicos Esta puede ser la buena Venga Browstones Vamos Vamos a darle duro Porque escuchad Estamos En el mapa de la nieve De noche Y podemos finalizar El directo de hoy En este mapa ¿Qué os parece chicos? Si Podemos ir otra vez Al agujero ese ¿Queréis que vayamos a la cueva? Pregunto No No, no En ese caso Vamos a caer En estas casas ¿De acuerdo? ¿Pero que no te hagamos? Ah, esas Bueno, ya he visto La marca de 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 ¿O queréis caer en estas? Son más cercanas Diversionantes Y más jugosas Pues sí, venga Y más jugosas Diversionantes Venga, saltamos en Three Chuya Three Chuya 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 Buyaka Buyaka Rey Mysterio Bueno pues chicos Hoy sin duda Ha sido un gran jueves En vuestra compañía Aquellos que me preguntéis Esta noche Código Vegetta 777 En la tienda de Fortnite Ha sacado cosas muy guapas Un platanito adicto Flama Esta noche a las once y media Directito en el canal de Ángel Vale, vale, vale Pues le voy a decir a Willy Que lo grabé Desde Barcelona Lo grabamos desde Barcelona Perfecto Ese William Tope sirope Saca este área Vamos Willy Vamos Willy Como lo mueves Lo mueves Lo mueves Lo mueves Sí, sí, sí Arriba Cincinnati Willy, Willy lo sabe Willy, 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 Willy lo sabe Es mi coleguita Jugamos, jugamos A muchos jueguitos Somos, somos Colegotes Mira como pillo Las armas Y se me buguea Me ha retraso mental Me ha puesto aquí Vale, ok Perfecto Escucha, escucha ¿Qué le pasa a este juego? Ahora Vale Bueno, que poco se habla Chicos Que me voy a Japón ¿A qué? ¿A Japón? ¿A Japonea? ¿Y voy a ver a Shin-chan? ¿A Shin-osuke no hara? Gracias y extrovertido Y a todos pueden Me da bien arar El campo Si vienes conmigo Lo vas a pasar genial Y verás que yo soy especial Como Santi Como es la canción en Latinoamérica Chicos Los que nos estén viviendo de Latinoamérica Como es la canción de Shin-chan en Latinoamérica Aquí en España es Soy un niño divertido Graciosísimo y extrovertido Y a todos quiero Engañar ¿Cómo era? Y a todos No me acuerdo Si vienes conmigo Lo vas a pasar genial Y verás que yo soy especial Si no, Shu Que pareis con el coche Santi, hijo Santi Escucha que queremos ganar Deja de hacer el tonto Que nos movemos rápido Que el ciclo está lejos Necesito esto Y esto Eh, eh, eh ¿Quién me está robándola? Esa boquita Esa boquita Boquita pa' los nenes Boquita pa' las nenas Aquí sartén, Ángel Este chaval Que le quiero cortar el pene Uff, te he visto ahí He rellenado el coche con gasolina Chico, nos podemos ir ¿Cómo? He rellenado el coche con gasolina Podemos ir Vale Bueno, como os iba comentando A ver Es la última partida Lo reatamos Es verdad Hemos llegado a los 25.000 likes 25.000 likes, eh Vegetta Cuando escuches la palabra lechuga ¡LECHUGA! Vamos al punto Pero antes de ir al punto No, párate Santi, Santi Es que de verdad ¡Basta, basta, basta! Eh, vamos a hacer una cosa Vamos a luchar estas casas Y luego nos vamos al punto Que tenemos coche, ¿vale? Pero estamos desequipados No tenemos cascos ni nada Uy, como le ha costado subir esto ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Calándolo Hay luz aquí, eh En esta casa Hay gente Eh, chicos Aquí, cascos Y arma buena Cascos y arma buena Bueno, cascos solo No hay arma buena, la verdad Me lo he inventao Tiene tu lado, mochail Es para ti Ostras, chaval Para mí Sí Tengo silenciador en la G36 Silenciador Chaleco del 2 Vale, ahora sí Ahora sí En esta casa me he puesto fino Joder, me ha quitado todo el niño a este, tío Que no soy un niño Soy un hombre Tengo 30 años Ángel Para eso no me lo que tenía Nada más Gracias ¿Qué hablas? ¿Qué balbuceas? Lo que te ha dicho, eh ¿Quieres compartirlo con toda la clase? Exacto Me fastidió un montón Cuando decía eso a la profesora La verdad Sí Hubo una vez Que no sé qué dije Pero en plan de Una tontería, ¿no? Pero gorda Y que era un insulto Hacia la profesora Por así decirlo Y dice ¿Quieres compartirlo con toda la clase? Y digo No Insistió Insistió hasta que lo dije Y se quedó con cara de Vale, pues dame Bueno, lo siguiente fue Dame tu agenda Y me puse una nota de mis padres A mí me lo dijo una vez ¿Quieres compartirlo con toda la clase? Y te dije Bajo los pantalones Y te dije Adelante Te imaginas que tendrías un cuesco Te imaginas que tendrías un cuesco Y dice ¿Quieres compartirlo con toda la clase, ser? Si Haces A la disfrutar clase Buah Hace algo Alguien algo así Y es que de verdad Es como ya es el jefe Es el jefe hasta Hasta el final de los días En su clase Es un dios Diosito Comunica Vale, a ver Y que se comunica Yo no comunica nada, eh Lo han matado No, Luisito, sigue bien Ahí, haciendo otra cosa El otro día vi un vídeo suyo, de hecho El de la ciudad fantasma Sí, te lo dije, ¿no? Creo ¿Lo vimos juntos? No, no Mide coña Subid Juntos solo vemos Lo que nosotros vemos Otros vídeos Exacto No se hace gracia Porque se nos hace que pillines Ya voy Ya voy Vemos nuestro vídeo de vestidores Y cosas así Sí, sí, sí La gente se pensa ahora que es broma Pero es de verdad Pero no Eh, a ver Eh, Santi Haz otra de esas Y te bajo el coche Qué bonita la aurora boreal, eh La aurora Esto de aquí a la izquierda Nunca he sabido qué es Un volcán Escucha que hay un volcán What? Eh, un dinosaurio Un trique Cuidado Disparo, disparo Hay un giganoto, a correr Mira, una vez el terror de esas Qué asco daban, eh Que hayan tiros, tiros Que hayan Que hay gente aquí Que hay un giganoto Shhh Shhh Jurassic Park Cualquiera entra ahí dentro, ¿sabes? Es el laberinto del caumo Pero podemos ir por la parte superior Y morir Cómo se están poniendo niños Por aquí Pero por aquí He visto un tío Justo Allí Se ha tumbado Ángel Cuidado Pero le estás yendo tú Un poquito más a Sí, sí Sigue por ahí Un poquito a la izquierda Me tira una piña, eh Al humo Sí, donde el humo Justamente está Toma Buenísimo Santi se ha cargado No, y hay otro más en el suelo ¿Cuántos esquerdos hay? Mínimo dos Mínimo Mínimo No, es el chalequito, ¿no? Yo he cogido un casco del 3 Está reventado, eso sí No, si no es el chalequito Aquí tenéis cositas, chicos Cascos y tal Pero falta gente, eh Hay un M4 aquí Mirillas ahí No, estoy mirando Solo visor holográfico Del 4 Necesito, Santi Está en el luz que tengo detrás A ver, Santi Ok Voy Porque tú Para mí Para ti Perfecto Están en el laberinto Los que quedan, yo creo Sí, pero igual han salido Cuidado Juntos, vamos Tenéis bebidas analgésicos Que llevo yo 4 Sí, sí, sí Vale Vamos, yo diría que sí Sí, efectivamente Cobardes, eh No, si Si estaban ahí O han salido Disparos lejanos, eh Pero cerca Qué guapa está esta zona de noche ¿Dónde? Espérate, espérate La estoy liando mucho Mira Vegetta Me parece que está mirando Los mostradores esos No, me metemos con dos cujones Aquí dentro No, no, no No, no, vamos a los tiros, ¿no? Nos montamos en un bicho de estos Estamos dentro del punto Queréis pillar Yo iría a los disparos Sí, los estoy escuchando Por aquí Hay aquí un drop Madre mía Que se puede meter al volcán 1 Que podemos entrar al volcán Mirad esto Es que estaban aquí dentro Es que estaban aquí dentro Los otros Qué guapo, tío Está muy guapo, eh Está muy chulo Esta parte está muy chula Está muy guapísima Písima Ah, que me ataca Es un Triceratops Tranquil El Ark Vale, seguimos Un alfa Es un alfa trike Un alfa trike Diparios izquierda Sí Tío, que siguen aquí Detrás del güey largo, eh Como siguen aquí Del pronto sabrio Diecitos Diecitos Diecito, ¿no? Se llamaba el del valle perdido Diecitos Primo, hermano de deditos Pero se dedicó a otra cosa Ahora trabaja con un calvo De brazers Se me refería, sí No los veo, eh ¿Veis algo? No, es que aquí Hay demasiada información De mapa, ¿sabes? No Es un cajo del 3, ¿eh? Ah, no Sí, sí Del 3 Roto, pero hay un casco del 3 ¿No lo queréis? Eh Eh Me dispara A mí, a mí, a mí No sé dónde está Vale, lo veo En esta casa, sí Lo veo Vale, vale, vale Me ha matado a uno Uno suelo Ya está Me dispara alguien, me dispara alguien por fuera Otro, otro, otro Hay dos más, eh Detrás de Vegetta Cerca de Vegetta Cerca de mí, sí estaba Están disparando Eh, aquí está Me ha tirado, me ha tirado Está a mi lado Lo pillas por ahí Lo pillas ahí, Lías Dale, dale, dale Buenísima Buenísima, chicos Buenísima Nice Job Eli Eli, salvame, please Eli Voy, voy, voy Estoy viendo Nice ¡Usted! ¡Sálvame, salvame! Julián, otro más ¡Uuuh! ¡Al baño, al baño! Vente, vente, vente Por aquí Por aquí, por aquí No, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto Métete al baño ¡Hasta el baño ya, eh! Sí, tío Me estoy cagando Julio Buah Ha plantado un pino No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? Nada, que he hecho un salto Ostras Ostras Pupa No sé Buah, a mí me han hecho pupa de verdad no lo veo tío, donde leches están esta gente? lo veo, lo veo, lo veo, se tecan donde? en E? detras muerto el de atras que se hace aqui? hay uno muy tocado, hay vegetta remata este, esta aqui en la valla, en la valla, en 35 detras tengo otro, me cago en la leche buena helia bien, 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 no pasa nada lo habéis hecho muy bien chicos se ha liado gorda se ha liado gorda, pero mas gorda la tenemos nosotros chicos, porque somos bestias bueno, ha estado muy bien tío ufff que hacemos? si llegamos a 30.000 me gusta no, 28.000 me gusta 27.777 venga, por ser tu 27.777 me gusta y jugamos la ultima chicos voy a abrir una caja, porque la mala suerte fíjate que es de la ultima temporada la ultima caja de la ultima temporada chicos la puedo abrir, la puedo abrir, tienda se viene, se viene, es muy posible que mis objetos 20 niveles tengo para no quiero nada no quiero nada, objetos tío, voy a abrir una caja deseadme suerte, temporada 2019 vamos una camiseta oficial de Pochinki una camiseta oficial de Pochinki ah dios esto, esto no le toca mas que a una persona en el mundo y eso he sido yo pero eso es bueno eh, fuera de coñas no, 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 eso creo que cuesta 1000 euros a ver creo que me ha quedado una camiseta de 1000 euros ¿podéis buscar cuanto cuesta una camiseta oficial de Pochinki? 3000 saldrá mercha, no creo que salga el item 1000 euros atentos, ahora si según esto, 1074 euros eh, ahora si ahora si, creo que esta es la camiseta de la victoria bueno, miradme bueno bueno venga chicos ok le he dado al triangulo para aceptar invitadme porfav Aboriginal jojoos sólo se hacheé de lada chicos invitarme porque yo no lo veo vladá le he hacia Willy vale mañana puedes ... Para bailar la pamba Se necesita un poquito de gracia Un poquito Y arriba Me digas Me estás poniendo Me estás poniendo a tope tío Vale pues jugamos La ultimísima partida chicos Y aquí despedimos el directo Vamos a jugarla en plan John Wix Vamos a ir super a saco Ok Lo que el destino nos diga Vamos para allá Si le deis a jugar podremos jugar Muchas gracias Lo bueno se hace esperar Chambea Chambea Pero no ganan Llegan siempre a la final Y al final Santi lo mata Vale no pasa nada Porque los ánimos siempre están a flor de piel Si los míos Eh chicos Chicos Quiero Ángel Ángel Deja de hacer eso Quiero Que sea la partida más positiva Solo pido positividad Mi regalo de cumpleaños Que sea esta partida positiva Vale Te voy a dar un beso si quieres Por tu cumpleaños Eh Santi Fueras la positiva Fueras la positiva Silencio y positividad Solo quiero eso Y va a ser pochinki Chicos Va a ser pochinki Si morimos queremos morir Si vivimos queremos vivir Si perdemos en lo que deseábamos Nos despedimos con esto Vale Nos despedimos Vamos a ver Vamos para allá Ay Tengo moquitos Con esto y un bizcocho Hasta mañana He matado a 8 A las 8 Podría tocar el mapa Pequeño tío Pues no A mi no me ha cargado todavía No se A mi tampoco me ha cargado Ahora mismo Estoy bien Bike Andy Ahora me pone La partida comienza en 3 segundos Vale Bike Andy Última partida chicos Última partida Solo quiero la mayor positividad Que jamás Hayáis tenido en vuestro cuerpo Venga Chicos ¿Dónde queréis caer? Dónde queráis Bueno Yo creo que el mejor sitio Es este ¿Qué os parece? Me parece un buen sitio Sinceramente Es que vayamos a la cueva Vamos a ir a la cueva ¿Qué leches? Aquí Vale Es aquí pero vale Gracias Gracias Santi Necesitaba que me dijeses Que es 2 centímetros Más abajo Sin duda Marca la diferencia Yo diría de caer aquí Para ver si encontramos un coche ¿Qué os parece? Chicotes Fantástico Pues venga Vamos para allá Que se huele la mejor partida de la historia Esta la ganamos 1, 2 y 3 Vamos Vamos allá Y eso que llevo en la camiseta de Pochenki Esto significa victoria Ojalá Ojalá Mira Es más No ojalá Seguro que aquí Tenemos un buen coche Para ir directamente Hacia la cueva secreta De Secret Cave Wow 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 Madre mía Para para viejo ¿Y es inglés? Es inglés baby Pues aquí Que tengo aquí El inglés Ingles brasileño La llave inglesa La llave inglesa La inglés brasileña Me llaman Esto es la Mickey herramienta Pero bueno Mickey ¿Qué haces aquí? Como que me ha salido muy bien Si te ha salido La verdad que lo has clavado Parecía Mickey De verdad Bueno cada uno ha caído Ah no he sido yo que ha caído mal Bueno No he caído mal Es que mientras lo decía Le he visto girar Como diciendo Bueno no pasa nada Justo lo que queríamos chicos Aquí tengo un casco Tengo un chaleco del dos Por si alguien De hecho tengo dos chalecos del dos Más uno puesto Tres Vale no te quedes mucho por ahí Porque he visto a dos A dos zagales Saltar contigo Perfecto Aquí un M24 Lo voy a pillar yo de momento Ojalá Ojalá que vengan Mis sueños se hicieran La realidad Porque los mataré Estoy tan convencido de ello Que les estoy esperando Vale Voy a equiparme un poco mejor Venida por mí Perfecto Chicos Esta partida La hemos ganado Visor oblicuo Wow Ya lo tienes todo hecho Wow Wow mamá Palabras mayores Vale tenéis por aquí Oh por Dios Y una M14 Creo que esta positividad Que llevamos ahora mismo Nos va a llevar Muy lejos Es más Oye Mola Mola muchísimo Encontrarse una escorpión Porque es secundaria No lo sabía yo No porque la escorpión Ten cuidado Que no te ve con el aguijón Chicos Aquí tenemos Bastantes cosas De acuerdo Tengo dos chalecos del dos Tengo mochila del dos Y tengo posiblemente Me he cargado uno ¿Cómo? Que me he cargado uno Donde estoy Lo he rematado Perfecto ¿Y tú dónde estás? No sé No lo sabes Bueno no pasa nada Lo importante Es que seamos positivos Pues vamos con Santi Entonces Eh seguro Ah mira Una moto aquí Vegetta Perfecto Ya está Si es que con la positividad Se llega a cualquier lado Pilla la moto Elías No te mordas Pero da igual Si vienes a por mí con la moto Te doy un beso No porque va a venir a por mí Gracias Santi Es decir Ahí estamos Cuidado Tengo miedo Oh que bien Justo lo que quería Que me medio matase Elías Es para darle un poco de emoción Vegetta Gracias chicos Lo necesitaba Vamos ahí Como nos ponemos unas vendas Una tras otra Y ahora sí que sí Para que no sea clickbait el vídeo Vamos directamente Hacia la casa Hacia la cueva dirás Vale Hacia la cueva Salte Elías Que somos dos Somos dos del directo Creo que lo suyo sería Que Ángel y yo Fuésemos para allá Vamos Ángel Aquí se acaba nuestro directo Es que Es para daros un quick slow Te lo juro ¿Pero a dónde vais? ¿A dónde vais? A la cueva ¿no? A la cueva Directamente A la mad cueva A la mad cueva Porque escucha Es decir Pues cualquier persona Podría decir Ey, ey, ey Babies No vayáis solos Vení Mira por vuestro compañero Venís andando ¿Dónde Ángel está esto? Pues no lo sé Pero tenéis que chocar Más a la izquierda De donde está justo Tú te piensas Aquí lo veo Vale Ángel Esto es fe Esto es fe hermano Venga Esto es feo Vamos Chicos Es el momento La cueva secreta Es tu momento Es la cueva Es Vodafone Vamos Vamos Ángel Dale A la izquierda A la derecha ¿Se ha abierto? Eh Guay Tenéis a un tío arriba Tenéis a un tío arriba Sí Buena Buena Bueno Vegetta Bueno Y hasta aquí chicos El directo de hoy Espero que os haya encantado Ante todo lo importante Es participar Es participar Eh Bueno Espero que os haya gustado Se ha intentado ir a la cueva No No Parece que no 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 Digo Ahí estaba el hueco Ahí No 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 Ah Que no No tenía chaleco Yo Me ha salido De la gente Bueno Da igual Da igual Nos ha saltado Spiderman Y pues nos ha matado Vale Parece que Elías se está enfrentando Buenísima Elías tira una granada de humo Eh Oh Baby Oh Mama Oh Mama Mira 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 Esto por Vegetta Oh Toma En la colita La has dado Mira 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 Oh Vale Tira una Eh Pilla Pilla si quiere la moto Creo que ha explotado No Santi Elías Eh No Ha explotado Sí No Todavía no Todavía no Acércate La puedes pillar Tengo una Tengo una piña Tengo una piña Quita Vamos a intentar Que es Salde A la derecha Salde Salde A la derecha ¿Está? ¿Está abierto? Sí Es tan complicado ¿Puedo matar a Santi? Puedes hacer tantas cosas Entrad Entrad Que así no hay clickbait Perfecto La cueva No me creo creo La cueva Apártate anda Apártate Por favor Apártate Que esas fotos están llamadas La cueva secreta La cueva secreta Si no está ya Ya no va a estallar Dejate tonterías Santi No va a estallar No va a estallar What the fuck Bueno Ahí está cambiando todo Es que se me caen los cojones Ese grito final Con ese grito Con ese grito Tan viril final Vamos a despedir Este directo No sin antes Leer un poquito Los sponsor patrocinadores Ostras Pedrín Bueno Muchas gracias Por estar en el directo Chicos Hasta luego Feliz año Un besazo Chao Vale chicos Vamos a ir cargando Aquí los comentarios Y ir leyendo Los nuevos miembros Que se han suscrito A este maravilloso canal Llamado Elías 360 Vale Gdeli1nms Un saludito A Jorge A David García Jiménez A César A Rayo A Azul A Jonathan Soto Alex Gamer IVXXXV V11V VV11 José Herbert Julián Moreno Ignacio Barriga A ver si bajas Compañero Daniel García Te amo Vegetta Saludame Por favor Un saludito Fiera A Milu Invernizi Feliz casi cumpleaños Yo cumplí 22 ayer Me saludas Un feliz cumpleaños Milu Y claro Que si te saludo Andrés Viloria Uribe Y soy tontito leyendo Pero es que te he hecho los nombres Que a veces flipas Y unos apellidos que te cagas Sofi1228i El Dios Gameplays También un saludito A Jesús Huerta Ruiz Marian Al Si vienes a México Ve a los Pueblos Mágicos Guapo Bueno Pueblos Mágicos Es allá donde vaya la magia Albert Sánchez Un saludito A Gonzalo Mansilla Hola crack Saludos desde Argentina A Manuel C. Kakogi Un saludito A Eulalense De Raíz Ey Enhorabuena Feliz cumpleaños Gracias Ian Navarro Gracias por estar por aquí Draude Fanfix Hola Vegetta Como estas suerte y gana Eh John Ángel Joseph Partidas Falcón Un saludito A Firejack 5000 Ezequiel Sotelo Felipe Olmos Lucero 1324 Mister Young JJ Garrismod TTT Marder Como en los viejos tiempos Si De hecho Prophan Tendremos Nada de lo que te has dicho Pero Tendremos Prophan Dos Pro Un saludito Kevin CH Otro fuerte abrazo A Tiziano Bogado El que tengo aquí colgado Vale Un fuerte abrazo A Ash De Picas A Maxi Arx XD A Ash De Picas De nuevo Ángel Debería ser Cochas Coach 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 Su peor enemigo Al día de hoy Ha sido el punto La verdad es que sí La verdad es que sí Es de Picas Eduardo Gamer Robert Titán Chris Cast Micaela Sánchez La Pica Chi Ja 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 Print for Santi No cumple vegeta Feliz no cumple vegeta Gracias Tete Que dice Felicidades Creemos que lo pasamos Créenos A los que pasamos De los 30 Es la mejor edad Ya lo verás Buen viaje Disfruta y desconecta 30 besazos enormes Crack Muchas gracias Tete Guapa Marce Sayaka Otra vez por aquí Marce siempre está Felicidades anticipadas Te deseo salud Trabajo Viajes Amor Y muchos likes Disfruta de tu viaje a Japón Relájate y pásale increíble Te lo mereces Un beso con mucho cariño Desde México Un fuerte abrazo A Blueberry Blueberry KM Hola corazón de melón Gracias por el directo Diviértete en Japón Olvídate de YouTube Te hará bien Necesitas tu espacio Te veo desde los 15 años Muchísimas gracias Por seguir por aquí Josué Magos Lucas Babaglio Recién llego No sé si te parece Conocido mi icon Sí, bastante Maushio93 YouTube Un saludito A Gianella Estrella Vegetta deberías jugar Dead by Daylight Me gustaría Pero no va a funcionar en YouTube A día de hoy Nay Dice Samuel te deseo Un hermosete cumpleaños Echo de menos tus tweets De buenos días O los que estabas En el baño Un abrazo gigante Y bombo Todos los días Sigo poniendo tweets De buenos días Y de buenas noches Pero bueno Maushio93 YouTube Feliz cumpleaños Este deseo mejor Gracias a Bedoya Yt A Gael Medina Y por último A Luque Butanda Con esto chicos Chicas Hombres Mujeres Y viceversa Despido El vídeo El directo de hoy Espero que os haya gustado Esta noche tendréis Fortnite Nuevo minijuego No sé exactamente Que voy a subir hoy De Fortnite No lo tengo muy claro Lo tengo por aquí apuntado Os confirmo en breves Eh Hoy toca Creo jueves directo Y escondite Bajo el agua Viernes Tengo aquí No lo voy a decir Pero mañana es posible Que haya una niña muerta En el canal Con Ángel Así que por aquí Me despido Un besazo Muchísimas gracias Y dejad un buen like Si queréis más directos De este O de cualquier otro juego Pero bueno En vuestras manos Lo dejo Un besazo Y chao chao Gracias chicos Adiós Adiós Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que no mueras En el player Cumpleaños feliz